Él, le cogió el pacheco caminando hacia la oficina, hacia la radio. ¿Y usted qué? ¿Usted es el que palpa el frío de primera mano porque viene caminando de su casa hasta acá. Es que vienen vientos, ayer le lo explicaba rápidamente, vientos del sur del continente, muy helados, muy helados. Eso hace que... Imagínense, dos grados centígrados en Cuenca. En Cuenca están sintiendo... Estamos súper, súper friecitos por allá. O sea, pronostican para este día, veintinueve grados centígrados para la tarde y noche de hoy y totalmente nublado. Mientras que para el fin de semana igualito va a estar marcado el tiempo, con frío al amanecer y con medio calorcito en la tarde. Así que prepararse porque en el país ya se activan masivamente las vacunaciones. Ayer justamente empezaba el sector del turismo que incluyen a diferentes actores principales y necesarios para la vacunación económica. Ayer inició en Quito. Se va a distribuir en Cuenca, el sábado va a ser en Guayaquil. Vamos a tener al ministro para hablar del tema y que nos cuente a detalles quiénes son los que incluyen en este proyecto. Y comenzó también ayer en el Mall del Sol la vacunación express. En su vehículo entra por una lateral de vehículos del parqueo del mall y se hace inyectar directamente en su vehículo. Así que esta práctica es una modalidad que intenta sobre todo no tener aglomeraciones y pretende llamar la atención para la vacunación. Especialmente los jóvenes, los jóvenes que no quieren llegar a contagiarse. ¿Por qué? Porque se han ido a los centros de vacunación y la gente ha respondido positivamente. Tan positivamente que, bueno, en algunos se han congestionado. En la capital de la república mucho más que en Guayaquil, pero hay esta predisposición. Y la próxima semana se abre ahora sí el abanico para todos. Yo creo que si esta semana hubo bastante acogida, bueno, hubo una acogida importante. ¿Para el sábado, no? También para los artistas, ojo, sábado y domingo para los artistas que presenten el carnet para que retomen a la nueva normalidad con su primera dosis. Tercero, el día lunes, si me permite, el día lunes se abre el abanico ya para todos. Y esto significa mayor esfuerzo. Así que hay que estar preparado para esta cantidad de personas que van a llegar a los recintos de vacunación. Pese a que los puntos de vacunación siguen aperturándose de manera paulatina, vemos que en la capital al menos las personas demandan por más puntos de vacunación. Visualizaba un reportaje ayer cuando el vicepresidente fue a vacunarse. Las personas que estaban ahí, algunos decían, es que porque usted está aquí, está avanzando en la fila, si no, nos demoramos. Y personas que hacen fila en efecto, pero ya cuando llega la hora de cerrar este centro o este establecimiento, ya les dicen, bueno, gracias, no es que no hay vacunas, es que ya se acabó la retención, venga, mañana. Entonces, eso ha pasado, eso ha denunciado a las personas en las últimas horas, al menos, que ha sucedido en la capital. Lo cierto, es que hay gente que sí quiere irse a vacunar, pero están trabajando. Y al estar trabajando, no puede decir, déme permiso un día para irme a vacunar y después no lo atiende. Pero ahí viene la corresponsabilidad de las empresas, porque ellos también se suman al plan de trabajo y de reactivación económica. Ah, bueno. Bueno, es que también hay empresarios y empresarios. Bueno, pero es importante, ojo con esto, y siempre hay que ver los buenos ejemplos. En los Estados Unidos y en Europa, en muchas partes, donde hay mucha cantidad de personas trabajando, se hace 24 horas al día la vacunación, se hace en la farmacéutica, se hace en los moles, se hace donde quiera. Usted va a un bar y le dicen, oiga, quiero entrar al bar, usted ya está vacunado. No, no, acá en la esquina están vacunando, vacúnese y entra al bar. O sea, que lo obligan a vacunarse, quiera o no. Si quiere irse a tomar un trago, quiere irse a tomarse un cafecito. En París lo obligan a vacunarse en la esquina. Todo esto es prácticamente lo que necesitamos, porque el mundo está pendiente de la segunda ola, especialmente en Japón y en Europa. Al menos aquí estamos empezando con estos incentivos alimenticios, uno que otro concursito por ahí se hace entrever. Así que esperemos que las personas, yo creo que ya, a ver, falta todavía reforzar ese plan de comunicacional, informativo, porque muchas personas piensan o dudan el acudir a vacunarse por la desinformación, porque estos clichés de que, ay, me voy a enfermar, ay, se me van a pegar las cosas, ay, me voy a hacer, se me voy a convertir en comprenlobo. Tantas cosas que se escuchan. Y los ciudadanos, a pesar, a pesar de, de saber, chuta, ya es la vacuna contra el COVID, pero la, la incertidumbre o el temor hace que lo piensen dos o tres veces. También en el Ecuador lo que se ha dado es en la alcaldía de Quito. Ay, ni diga la alcaldía de Quito. Sigue la puna, el señor Yunda ha agarrado, mire, no quiere salir. No, suelta la teta, está agarrado con manos y pies y dice, a ver, ustedes, concejales, en vez de ponerse a creerme sacar, pónganse a trabajar. Voy a creer lo último que dijo. No puede ser, grita Yunda, no quiere salir. Un personaje, no quiere salir. No, y bueno, ahí están en ese tire-jale y afloja, pero bueno, yo no sé, lo principal es la ciudad de Quito, se encuentra en una desorganización por este problema legal. Terminen lo que termine. Ya están impugnando, la judicatura está poniéndole el ojo a los jueces que le permiten al señor Yunda mantenerse allí. Es decir, encontraron ciertos índices de ilegalidad. Pero irregularidades en los dos recursos legales, tanto en la acción de protección como en este otro recurso de, ay, se me fue el nombre, las medidas cautelares que le dieron. El primero porque entró por medio de, justamente, como un acto de violencia intrafamiliar, una cuestión así. Y el otro por cobro de honorarios, de abogados. Entonces, ya allí explicaba justamente Carmen Maldonado que al entrar por esta figura de violencia intrafamiliar, de 200 jueces se reduce el número de sorteo apenas a cinco. Y entre ellas, pues, estaba una Yunda Lover, como se las conoce. Que fue la que le dio la acción de protección parcial. Y ya hay sesgo y hay un poco de confusión en este recurso o proceso legal. Lo que también a mí me sorprende es que la judicatura actúe rápidamente con el caso de Yunda y tenemos como 800 casos donde los jueces han actuado mañosamente y no dicen. Y ya María del Carmen Maldonado procedió, porque el Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió, pues, a los dos jueces y cuatro funcionarios judiciales que participaron en estos dos recursos constitucionales presentados por Yunda y que se otorgaron, pues, el tiempo récord, ¿no? Ah, sí, en tres horas. Cuatro horas, creo que máximo, ya tenga ahí su medida cautelar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, porque hoy tienen que también llamar a una convocatoria. Otras cosas más, delincuencia en Guayaquil, no cesan los sicariatos, también en Samanes 4, otra balacera, otros muertos por sicariato, también captura de drogas en Manaví, otra caleta capturada como una tonelada y media. Es decir, estamos en una ruta peligrosa al Ecuador porque nadie detiene a todo esto. Hacen operativos. En Cuenca se hizo un operativo especial para los coyoteros, los famosos coyoteros, los que hacen operaciones internacionales, que llevan personas del Ecuador hasta Centroamérica. Centroamérica los llevan a México, de México los pasan a los Estados Unidos. Esta operación internacional ocupó a ocho países y en Cuenca era el centro de distribución del personal. Imagínese, más de cuarenta personas involucradas. Esto nos da una, bueno, una pinta de que están, la policía quiere imprimir cierta fuerza, pero vamos a ver, porque el miedo no anda en burro, como decía la India María, y en el Ecuador y especialmente en Guayaquil necesitamos resguardo policial. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, a despalabras no solo se ve, la policía quiere hacer mucho, pero la misma ley, los mismos procesos judiciales están impidiendo que esto se pueda llevar a cabo. Escuchamos al general Buenaño y es lo que repite la general Tanja Barila y todos los altos mandos de la policía. Ellos pueden implementar, a ver, tampoco es que los quiero victimizar o lavar su participación o su responsabilidad en esto, pero todo es un trabajo integral, un trabajo mancomunado. Si es que ellos hacen su gestión, pero en el proceso, en los mandos intermedios o en la vía, pues algo pasa y empiezan a obstaculizar el curso natural de las cosas, ahí se ve, pues. Este es el resultado. En, miren ustedes, en Pozorja, capturaron a unos choros, unos piratas que habían asesinado a un pescador para robarles. Los capturan a ellos, les dan una cueriza, esta vida y la otra le dieron y después lo entregaron a la policía. Que den gracias que no los quemaron vivo porque los pescadores están hasta el pescuezo ya con ganas de tomarse la ley en sus manos porque asesinan estos piratas, ladrones, rateros. Van y asesinan, primero disparan y después se roban los motores, la pesca, etc. La situación es muy delicada en la costa ecuatoriana. Y hablando de costa, a raíz de lo que sucedió en el caso de Big Money en Quevedo, provincia de Los Ríos, también se ha reflejado en diferentes puntos del país. Ahora en Ambato también salió a la luz que más de 30.000 ciudadanos fueron perjudicados ya que hubieran entregado dinero a empresas inversoras que ofrecían pagar esta vez el 3% de interés diario. Ah, pero es un... Diario. Es lo mismo, pues, es camuflado por ahí. Y ya que hablamos de Big Money, don Nasa, pues le cuento que empezaron a enviar unos audios dentro de los mismos simpatizantes o integrantes de esta red de Big Money a decir que no, nosotros no nos hemos ido, su dinero está allí, lo vamos a devolver. Lo que pasa es que la fiscalía quiere retenernos o va a incautarnos si es que nosotros devolvemos el dinero. Fiscalía, por su parte, ya sacó un comunicado diciendo que ellos no han, aparte de los 17.000 dólares que tienen en su poder, de estos tres allanamientos que hicieron, no tienen la orden ni la disposición de retener el dinero o de impedir que don Nasa devuelva estos rubros a los perjudicados. ¿Y la gente cree que le van a devolver? Bueno, está bien, está bien. No, pero vamos a que también el otro le echa la culpa a la fiscalía. No le pongo a la culpa porque luego me quitan el dinero. Oiga, al primero que tiene que responder es a los choneros que se les llevó 600 y 800 mil dólares en dos patadas. Eso es a los que se tienen miedo. Yo creo que a esos les tiene más miedo que a cualquiera. Bueno, vamos a los titulares. Ahora sí, un saludo de parte de Carlos Atos, Carlos Miranda. Karina, ¿cómo estás? Uy, qué guapo ha venido hoy día. Mostrando a hombros, mostrando a hombros. El viernes. Ah, pilluela. Bueno, ahí está Gustavo Cisneros. Adriana Peralta, Vanessa Robles y Boris Chonillo. Con les decimos excelente día. Así es, son las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Iniciemos revisando con qué titular nos recibe diario El Universo. Jorge Yunda, abro comillas, los concejales deberían trabajar en vez de dedicarse a votarme. El gobierno entregó un anticipo de ocho coma un millones a empresas chinas, a una empresa china, que construye un hospital de pedernales. En tanto, más de treinta mil ciudadanos habrían entregado dinero a supuesta empresa de inversiones de Ambato, que ofrecía pagar el tres por ciento de interés diario. Santiago Guarderas aseguró que se acabó la actitud pasiva del Consejo de Quito y que empezarán acciones legales. Asimismo, mitos, alegrías y trombos entre las preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 que le hacen a los médicos en Ecuador. Justo lo que hablamos de la información y desinformación. Desarrollarnos la cultura del queso es el propósito de la doceava Feria Nacional del Queso en Guayaquil. Y para no perder la costumbre, el contralor subrogante Carlos Refrío asegura, La institución no está en acefalía y tiene un contralor que soy yo, legalmente nombrado. Vamos con el diario La Hora, seis y cuarenta y ocho de la mañana, fallos jurídicos que favorecen a Ayunda son investigados. Empresas con más de mil trabajadores podrán vacunar a su personal. La disputa por la alcaldía de Quito se prolonga demasiado. El internet móvil es de los más caros y lentos de la región. Y en lo internacional, Haití, ya mismo le caen los cascos azules, dice la ONU. Revisemos lo que tiene el portal Primicias. Judicatura detecta irregularidades en sorteo de jueces para, en el caso de Ayunda. Asimismo, Luis Álvarez confiesa cómo fue el esquema de corrupción en el ISPOL. Municipio de Quito, en un laberinto jurídico por la remoción de Jorge Ayunda. Y la Asamblea rechaza el informe de gestión del presidente Lenín Moreno. Del ex presidente Lenín Moreno, que todavía yo lo tengo en mi mente como presidente. Así es, y continuamos también. Diario Primicias asegura que dos... A ver, el internet no me está ayudando, ¿ah, Boris? Hablando del internet. A ver. Oiga, si quiere, continúo con el comercio. Por favor, continúe usted, porque se me... Leonidas Issa se posicionará como presidente de la CONAI el veinticuatro de julio. Mientras tanto, el secretario metropolitano de Seguridad dejó su cargo por pedido de Ayunda. También este diario capitalino dice plataformas financieras que captan dinero en Ecuador siguen manteniéndose en internet. Vamos con Diario del Universo. Gobierno entregó anticipo de ocho millones de dólares a una empresa china. Oiga, también en este diario que hablamos de noticias de última hora. Ahí está, mire usted. Sobre todo contra el subrogante asegura que nadie lo va a sacar del puesto. Cincuenta empresas en el Ecuador que más venden y generan, sobre todo en el dos mil veinte. Y ahora revisemos lo que dice el diario La República. La República arrestan a quince colombianos y dos estadounidenses por magnicidio en Haití. Yunda se aferra al cargo pese a votación de remoción y dictamen. Vamos con algo deportivo. Colombia y Perú se miden por el tercer lugar y pensando en Qatar. Oiga, también aquí señalan la judicatura suspende a jueces que falleron a favor de Yunda. Isa anuncia que no enjuiciará a Vivanco y a Buscán. Vamos a contarle de qué se trata. Y Johnson anuncia el final de la misión militar británica en Afganistán. Vamos con el telégrafo que asegura en su primera página rápidamente. Ecuador apunta a fortalecer cooperación regional. CNE recibe donaciones de equipos informáticos. Ayer, ahora, César Díaz salió del municipio de Quito por pedido del alcalde Yunda y accidente de tránsito dejó un muerto y tres heridos en la avenida Panamericana. Recuerda, César Díaz salió del municipio de Quito por pedido del alcalde y tres heridos en www.aerrope.org. Ok, regresamos, regresamos y le damos la bienvenida a Adriana excelente día viernes Hola Boris, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien ya vacunada, con la bendición de Dios ¿Está vacunada? Sí Felicitaciones Ayer me vacuné en la mañana salió un grupo de mi canal temprano en la mañana fuimos hacia San Borondón la cabecera cantonal de San Borondón donde nos pudieron vacunar a unos cuantos, no a todos ¿Pero ya la segunda dosis? No, la primera la primera, aunque parezca increíble, pero es cierto ¿Sin efectos? No, sí me duele el brazo ¿Se le duele el bracito? Bastante ¿No tiene fiebre? Y la cabeza un poco No, sin fiebre, porque me tomé ayer una nalgán pero sí, yo, al principio no me dolía nada, pero ahorita sí, casi que no puedo mover el brazo, sí me duele el brazo pero contenta, contenta ya lo necesitaba, Boris, muchas gracias La felicito Sí, contenta por mis compañeros también que pudieron acceder a la vacuna y de otros medios también no han sido todos, pero entiendo que ya se va abriendo el abanico para los periodistas, ya era hora Claro, comenzando con los reporteros eso debió ser prioridad porque son los que están en la calle están más expuestos Así es, sí hubo bastante gente le cuento allá en ese punto en San Burondón bastante gente sin mentirle, me quedé como hasta las 4 de la tarde desde temprano a la mañana Sí Bastante tiempo bueno, también hay una descoordinación porque nos hicieron perder tiempo al estar en una parte para que nos tomen los datos y tendríamos que haber estado en otra para avanzar más rápido pero bueno, ya estamos vacunados ¿Por qué no se vacunaron todos? Porque no Por ocasiones de horario No, no dejaron a todos Ah, ok Me imagino que van a ser por turnos Claro, van a ser por turnos Por cuerpos Bueno, me alegro Me alegro mucho sobre todo para los periodistas que se puedan vacunar lo más pronto posible especialmente para la gente de trinchera que es lo que nos preocupa mucho que los periodistas hayamos pasado todas las tragedias hemos pasado todas las pestes en el ojo del huracán y algunos pagaron con su vida y otros pagaron estando en las UCI Así es Así que es peligrosísimo es nuestro oficio es nuestro trabajo pero también estamos en ese riesgo y merecemos ser considerados Por supuesto como personas de alto riesgo Por supuesto Así que cuando me dijeron yo ni lo pensé dos veces vamos Claro que sí ¿Dónde? ¿Dónde que yo voy? Ahí pongo el hombro Así es, así es Allá tenían Sinovac y tenían Pfizer bueno, me pusieron Pfizer ya me toca el 29 la segunda dosis y ahí sí estamos protegidos ¿Están rápidos? ¿29? Sí, el 29 ¿En qué lugar te pusieron la vacunadre? En San Borondón ¿Pero en qué parte? ¿En qué escuela? No, no era en una escuela era en el estadio Creo que en el estado El Coliseo El Coliseo El Coliseo Oiga, me alegro Una noticia trágica si me permiten Por supuesto Desgracias he estado esta semana tener que dar estas notas luctuosas Gracias la vida este es alguien dice nacemos para morir en algún momento y ese es lo fijo nacer y morir Oiga un personaje extraordinario tengo que reconocerlo Blanca Salazar ayer dejó de existir con mucho dolor porque una mujer con gran trayectoria en la radio una comunicadora una escritora excelente voz tiene me imagino que su trayectoria debe ser más de cincuenta y cinco sesenta años ¿Usted se acuerda de ella? Claro yo recuerdo ¿Cuando era niño? Doce años doce años y yo la escuchaba en la radio tenía un programa importantísimo de nutrición siempre de salud de cuidados inclusive yo recuerdo la frase decía el cuerpo es capaz de recuperarse balancearse y rejuvenecerse dependiendo de su alimentación y tenía libros escritos sobre alimentación sana y sobre una vida sana y lamentable tener que bueno a las personas extraordinarias como ellas no hay que llorarlas sino que hay que sentirlas y recordarlas como un gran ejemplo por eso a los familiares de Blanca Salazar un fuerte abrazo nuestro más sentido pésame señalando nuevamente mujer extraordinaria en los micrófonos especialmente de las radios de Guayaquil fallece a los noventa y dos años por un infarto ¿no? yo recuerdo tenía un libro en mi casa de la señora que lo leía de nutrición excelente cómo combinar las verduras cómo hacer el balance entre los alimentos para inclusive rejuvenecer decía recuperar porque el cuerpo es capaz de recuperarse de sanarse a sí mismo si usted se alimenta muy bien extraordinario la voy a recordar con mucho cariño y aprecio yo me contaba de record que era vecina suya yo vivía en el centro en Peicasa y Córdoba y ella tenía una oficina en el mismo edificio y ahí ella compré un libro y me regaló otro libro claro no sé a dónde están esos libros pero siempre agradecido por los pocos minutos que pude tener el gusto de conocerla así personalmente la había entrevistado en varias ocasiones pero como persona extraordinaria debe ser más sentido pésame para su familia en estos momentos y para todos nuestros amigos de radio porque va a ser muy sentida bueno ahí estamos vamos porque la vida sigue y continúa y ella quisiera siempre mantenerse que la mantengan en su mente como algo una opción de salud sobre todo por sus consejos ¿no? así es extraordinaria oiga nos vamos a un corte no todavía está hecho el dictador ni así le duele el brazo ya pasará y otro que parece ese dictador es Jorge Yunda y su afán su 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 anés no sé si cómo podemos denominarlo ya pero esa esa actitud ya recalcitrante no sé si decirlo así para aferrarse al cargo no importa lo que digan no importa lo que pasen por último que los concejales empiecen a trabajar en vez de querer ponerse a votarme y a pesar de todas estas legulelladas y estas trabas y estos dimes y diretes el señor ya anda también nombrando autoridades por ahí nombró a una a una auditora a una chica que antes estaba en la AMT se me va ahorita el cargo en el que la colocó pero es una de sus últimas de sus últimas perlitas que se ha pegado el el señor Yunda porque ya no sé si decirle abogado no por lo pronto el consejo de la judicatura suspendió ya a los jueces que concedieron estos dos recursos constitucionales por un lado está las medidas cautelares por otro lado está la acción de protección que lo que buscaban era ralentizar obsequilizar ponerle el pie a la decisión de los de los jueces de los jueces ahora interesante lo que ha dicho la la presidenta del consejo de la judicatura en torno a este caso ya que suspendió e investiga a los dos jueces que conocieron las acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda la misma señora Maldonado ha dicho que o sea prácticamente se le se le hacía imposible de que tomen una decisión tan rápido que ni siquiera hayan pasado por un sorteo sino que era directamente y ya estaban ahí y justamente ella misma se va a encargar de procesar esto presentar una denuncia como tal bajo el delito de interceptación ilegal de datos y otros posibles delitos que se vayan descubriendo en el camino eso por un lado pero explicó también que en el ámbito administrativo en el cual el consejo de la judicatura es el órgano de gobierno de la función judicial procede el inicio inmediato de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional sin remuneración de estos jueces hablamos de Belén Domínguez la que le dio la acción de protección parcial y de Carlos Soto que en cuatro horas le dijo bueno tenga medias cautelares vamos a ver que resulta de todo esto y de la secretaria son cuatro personas esto es una novela bien larga parece esos culebrones venezolanos que nunca termina está usted al pie de ya 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 se van a besar el bueno y la mala la mala y el bueno la pobre y el rico el rico y la pobre ah caramba y no termina nunca bueno vamos a ver porque por el bien de la capital que merece tener mejor administración oiga me hace pensar en las acciones de un niño malcriado si ya por aquí estaba que Santiago Guardera se se posesione y están indignados los concejales no debe ser desde el inicio del proceso en realidad y esto entorpece los procesos entorpece que puedan trabajar por la capital todo no se puede hacer nada porque ese engranaje está roto así es oiga vámonos con Isa porque Isa Isa anuncia que no enjuiciará a Vivanco y a Boscan dice por allí el presidente de la federación que va a ser posicionado a propósito el veinticuatro de este mes dice ha informado en la mañana del jueves que no presentará ninguna acción penal en contra de los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan Vivanco y Boscan han admitido públicamente que se les fue la mano en el estreno de su programa en TC Televisión en Poder del Estado después que presentaron un acróstico de la palabra cabrón refiriendo a Isa y clavaron dardos en una fotografía suya dice la nota ambos pidieron públicamente disculpas igual que el gerente de TC Televisión Rafael Cuesta el contenido del programa fue rechazado públicamente por el secretario de comunicación Eduardo Bonilla y el presidente Guillermo Lazo Isa dijo este día jueves las disculpas deberán ir más allá y mencionó el derecho a la rectificación contenido en la ley de comunicación bueno le recuerdo al señor Isa que ya la ley de comunicación ya no está ejecutada no está activa por lo cuanto no hay reglamento si no se puede aplicar porque no hay un reglamento así que la ley de comunicación no está efectiva y se refirió al derecho a la réplica o de la rectificación que por su condición a tratar de su derecho individual de toda persona que se considere afectada su dignidad honra o reputación por informaciones en medios de comunicación que considera agraviantes en contra de las personas el presidente de la CONAI enfatizó que lo ocurrido en su contra es un claro ejemplo de que los para los parámetros para precautelar la libertad de expresión y la libertad de prensa deben ser analizados y reconsiderar si pueden aplicar la autorregulación ¿no? y por ahí me sonó como que él quiere que regrese la ley de comunicación y la supercom ay mamá un aullido al antiguo jefe bueno ahí está no sé si lo va a hacer me sorprende me sorprende que Leonidas ha tenido todos los medios ahora a su favor para poder emprender alguna acción legal no lo haga quizá tiene algún otro plan o hay algo es que se le puede venir en contra yo creo que fue una acción inteligente bien pensada así es un cálculo político no es que no quisiera es que no le conviene políticamente no le conviene porque encima de que ya se llevó en sí a todos los medios quiteños que le dijeron que él fue a quemar Quito porque así es la versión de los medios quiteños que le tienen la hojeriza y le dijeron que el señor Isa con el señor Vargas eran culpables de haber quemado la Contraloría y media ciudad capital no se va a llevar un juicio nuevamente contra los medios de comunicación a él no le conviene si quiere ser y caminar y ser presidenciable pero no hablo de la Conalle oiga pero ella sí está bastante deteriorada y yo creo que el ecuatoriano aún tiene la herida abierta de lo que pasó sí por supuesto pero a veces las figuras políticas en su afán de llegar a otro estadio no piensan mucho en eso y ya vemos algunos casos como se aferran al poder entonces yo solo para complementar repito que estoy de acuerdo con lo que manifestaba el propio secretario de comunicación que o sea es lo que pasó con estos chicos de la posta fue el castigo de la ciudadanía y más allá de que exista una ley y de que sean sancionados a través de esa ley pues los mismos ciudadanos son los encargados de castigar a un medio que no les parece que está haciendo las cosas bien y eso fue lo que ocurrió nosotros tenemos la potestad de cambiar de canal de no comprar un diario de dejar de seguir en una red social la audiencia se hizo sentir bueno vámonos a un corte y ya iniciamos con nuestro espacio de entrevistas regresamos luego de la pausa con Elite Noticias Guayaquil ciudad abierta metropolitana amable emprendedora digna y altiva Radio Elite te saluda en tus cuatrocientos ochenta y seis años de fundación Guayaquil vive por ti Elite a su nivel inicio de espacio publicitario ella es Sarita mi bendición mi vida fui madre a los veinticuatro años y es lo mejor y es lo mejor que me pudo pasar me llenaba de emoción y contaba los días para que ya me toque dar a luz ansiedad y felicidad al mismo tiempo dicen que una madre es la que guía y enseña todo a sus hijos pero creo que acá fue al revés el municipio de Guayaquil a través de Aprofe brindó cuatrocientos sesenta y ocho partos gratuitos quinientas ochenta y ocho atenciones prenatales y mil setecientos sesenta y seis servicios de planificación familiar cuidar la familia es proteger la vida porque tu bienestar es primero alcaldía de Guayaquil cuando digitalizas tu negocio tomas decisiones acertadas Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en triple doble punto movistar punto com punto s slash empresas Movistar Empresas juntos movemos al país la promoción que estabas esperando ya está en Payless lleve el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio ven a Payless y descubren nuestros nuevos estilos a todos les gusta Payless promoción valia hasta julio doce fin de espacio publicitario seguimos con más información en Elite Noticias Entrevistas en Elite Noticias en Elite Noticias en Elite Noticias Son las siete de la mañana con siete minutos y continuamos, gracias por estar con nosotros, ahora vamos a dialogar con Jorge Rodríguez, concejal de aquí de Guayaquil, bienvenido como siempre Jorge, ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Un gran abrazo buen día, qué gusto poderlas acompañar poder compartir con ustedes y con su audiencia El gusto es de nosotras bienvenido, háblanos por favor sobre cómo se están desarrollando las actividades en el centro denominado Valientes Bueno, ayer tuvimos una presentación hermosa que es el cierre de un primer ciclo de preparación recuerden que nosotros del centro Valientes lo haremos en diciembre de dos mil veinte, es un centro de desarrollo de habilidades en donde podemos acompañar con terapias a chicos con diferentes tipos de discapacidad, sobre todo intelectual autismo, asperger, ese tipo de cosas y usamos la música como una herramienta terapéutica lo que ocurrió esta semana la música y el arte es que hubo presentaciones a lo largo de tres días ayer a la clausura y eso que veían en nuestras redes es el hecho de poder ver a chicos con diferentes discapacidades poniendo sobre el escenario todo su talento todo lo que han aprendido realmente como padre me emociona como autoridad de la ciudad nos compromete a seguir trabajando por ellos porque hay muchísima madera y sobre todo decía ayer la directora de inclusión en su mensaje a los presentes estas son pequeñas victorias ¿verdad? pequeñas y grandes proezas que se logran en el escenario por la visión de una ciudad que no excluye a nadie que incluye a todos y que les da oportunidades a estos chicos de mostrar su validez sin duda Jorge una noble función me preguntan bastante de hecho tengo algunos mensajes que quisiera compartir pero más que nada se resume en cómo pueden hacer los padres de familia para que sus hijos estén aquí en el centro y reciban todas estas clases todas las charlas y lo que nos has detallado bueno hay dos maneras pueden ir a la dirección de inclusión que se queda en el piso 9 del edificio Valra ahí en el escenario de agosto preguntar por la DIS que es la dirección de inclusión social y poderse inscribir allí si no vía telemática pueden enviar un correo a Guayaquil no inclusión social GIE inclusión social GIE arroba gmail punto com inclusión social GIE arroba gmail punto com y pueden encontrar en su caso justo ahora estamos reactivando terapias presenciales y ahora que estamos en alerta 1 habíamos estado combinando la virtualidad con la presencialidad y ahora nuevamente estamos colcados a a darles este espacio ¿no? porque las terapias son integrales terapias físicas terapias ocupacionales y usando la música y el arte tenemos clases de canto de guitarra de danza de teatro en fin de verdad un día deberían conocerlo chicas un centro hermoso que a uno le cambia la visión sobre el arte y la discapacidad jorge rodríguez buenos días bienvenido a radio élite vanessa roles te saluda ¿cómo hacer como ya adriana bien cuestionaba para que los padres de familia se puedan acercar y por consiguiente conozcan en qué sectores específicamente están ubicados y además de enviar esos correos pues recordarles la apertura si tiene algún costo si hay algún tipo de proceso de tramitología o la facilidad para que puedan acudir a estos centros de ayuda y de fomento de habilidades bueno ningún costo imagínate son servicios municipales que damos parte de la visión de nuestra alcaldesa que tiene una ciudad con corazón como siempre repetimos y lo lindo de esto es que nos permite desconcentrar también la atención explico mejor este centro valiente que en la tarzana se pueden acercar ahí lo primero es evaluar cada caso se evalúa cada caso se puede puede ver exactamente qué necesidad tiene para que en base al requerimiento de cada paciente se les brinde la terapia hay quienes necesitan dos, una a la semana de acuerdo a cada caso o de acuerdo al talento a la habilidad de cada uno quieren clases de canto de piano de teclado otros quieren clases de percusión y todo eso está dentro del programa de desarrollo de habilidades entonces y una linda noticia que me permites darle con tu pregunta es que el centro valiente tendrá no quiero decir réplicas pero va a ser van a tener extensiones en dos puntos de hueco uno en el sur porque estamos nuestro centro cuatro de enero que es nuestro centro para no videntes estamos con un proyecto para cambiarlo de local para hacerlo mucho más amplio y tendrá el mismo concepto no solo para un tipo de discapacidad sino abrirlo y obviamente incorporar nuestro programa de desarrollo de habilidades en el sur de Guayaquil y todo el tema visto para empezar con un proyecto un proyecto elaborado por la DUPOT la dirección de planificación del municipio y el otro en la zona de invasiones en la zona noroeste de Guayaquil en la zona de Montesinaí ahí donde desarrollamos nuestro programa Jardines del Sinaí habrá otro espacio otro centro valiente para atender a quienes lleguen con algún tipo de discapacidad en esos 1300 lotes que hemos empezado la venta esta semana con la presencia de la alcaldesa entonces allí vamos a poder llegar directamente a territorio de acuerdo a la necesidad tú no sabes la cantidad de gente que todos los días se nos viene inscribir y a veces la demanda sobrepasa nuestra capacidad de atención por eso nuestro desafío y nuestro reto como consejo cantonal es seguir y seguir creciendo en atenciones para poder abrazar a todos Orjito recuérdanos la edad desde qué edad hasta qué edad se pueden acercar los niños o jóvenes y cuántos hasta ahorita están adscritos a este proyecto acá tenemos una idea nosotros recibimos estimulación temprana desde meses de chicos que ya se les notaba un rasgo de clientes de discapacidad pues entonces llevamos y los evaluamos entonces todos son bienvenidos y luego ¿cuál era la siguiente parte de tu pregunta? ¿cuántos niños están adscritos? a ver ahorita tenemos en atención cerca de tres mil niños en todos nuestros centros pero tenemos en lista de espera aproximadamente novecientos entonces ahora tenemos el compromiso de seguir creciendo en terapias porque los vamos a atender a todos ojo y estamos también adquiriendo unidades móviles para seguir creciendo en terapias en casa ¿verdad? esto es importante la dirección de inclusión está adquiriendo dos unidades para ir al territorio ir a los barrios y poder llevar a nuestros terapistas y atender su servicio que nunca ha tenido la ciudad y no creo que tenga ninguna otra ciudad en el mundo de hecho nuestro programa de desarrollo de habilidades es único en el mundo no existe otra ciudad que tenga algo parecido y estamos llevando también a través de estas unidades móviles nuestras terapias a territorio esa es la visión social que tiene Citebica y avanzamos Jorge en muchos sentidos aquí en Guayaquil hablemos un poquito ahora de la vacunación ya que la municipalidad ha optado por entregar cajas de víveres para que las personas acudan a vacunarse que nos detalles también es para las personas que reciben su primera dosis o para la segunda dosis porque hay confusión al respecto entre algunos ciudadanos y otra buena noticia es que bueno acá ya se inauguró la vacunación express en un centro comercial de la urbe o sea son cositas que son positivas para avanzar en la inmunidad y los lugares este Jorjito y los que otorgan este kit porque no son en todos los puntos que nos permitan seguir creciendo esa es la idea los cuatro puntos municipales tienen este beneficio del kit que bueno que lo preguntan para poderlo especificar porque se ha generado una sobre expectativa y de que se trata el antecedente es que alguien me dice pero por qué hace eso en el municipio por qué se embarca en ese tema en el municipio porque se mete en ese relajo hay una necesidad sin duda que sí pero hay una necesidad luego hay un cuarenta y dos por ciento de de ausentismo es decir cuatro un poquito más de cuatro de cada diez convocados no van faltan dicen que no les gusta el tipo de vacuna o que no creen la vacunación o que cualquier cosa de esas leyendas urbanas que circulan que se llama desinformación nada más no pero sobre todo nuestros adultos mayores pueden ser presa fácil de ese tipo de de versiones que corren más rápido que el viento ahora entonces conscientes de eso decidimos generar este estímulo este incentivo de llevar a nuestros cuatro puntos municipales el kit en ITV en Atarazana en Solca en Mucholote y en la Universidad Salesiana pero hay un rango personas de la tercera edad mayores de sesenta y cinco años y personas con discapacidad ellos son los beneficiarios lo que tú preguntabas Adri en la segunda dosis en la segunda dosis eso es importantísimo cuando presentan su certificado un cartoncito que aún no le dan este de vacunación entonces uno va y dice tengo mi segunda dosis miren ahí ah ok usted es de la tercera edad usted es una persona con discapacidad tome con mucho gusto disfrútalo es un kit de alimentos que son los que estamos entregando todos los días hoy estuvimos en Horizontes del Guerrero en el sector de Bastión Popular y vamos a emplear aproximadamente veintidós mil kits según la planificación que tenemos para estimular esta vacunación que espero espero con esta medida que empezó ayer tiene veinticuatro horas y quiero decirles que fue entregado un número importante de kits más de dos mil quinientos kits se entregaron ayer baje la cifra de ausentismo yo espero que en el reporte epidemiológico del próximo lunes cuando hagamos un parqueo del ausentismo esto haya bajado y por lo menos ubique al mismo nivel del resto del país que es veinticinco por ciento veinte por ciento o baje o baje de eso se trata por eso Guayaquil se esfuerza tanto tenemos también un convenio con un supermercado la gente con su carnet de segunda dosis va a ese supermercado que tiene espacios tiene locales en todo Guayaquil y participa por el sorteo de dos carros cero kilómetros entonces eso también es un pulso una alianza que estamos haciendo con la empresa privada para estimular la vacunación buenísimo a la par bueno también se han incrementado un poco los contagios de COVID-19 los operativos continúan en ese sentido para evitar que se registre un brote pero ¿cómo estamos en cuanto a la tasa de fallecidos por esta enfermedad Jorge? bueno la tasa se ubica en siete punto dos personas al día seguimos el rango de siete seguimos menos de diez por eso nos mantenemos en alerta epidemiológica uno igual que la tasa de ocupación de camas UCI está en setenta y siete por ciento según el reporte número veinticinco que ahora es quincenal ahora no es semanal es decir para los medios que esperan este lunes no habrá reporte o sea habrá pero no se va a dar a conocer estamos tabulando resultados con un tiempo más extendido eso es la recomendación de la mesa técnica de salud hoy por cierto habrá un anuncio importante en materia de dengue así que muy atentos a las diez de la mañana hay una rueda de prensa en ese sentido de la mesa técnica de salud tenemos un repunte preocupante de dengue y yo creo que es importante que la gente lo conozca de primera mano retomando el tema de la vacunación entonces nuestros indicadores nos mantienen en alerta uno pero tienes razón hay un crecimiento de casos nuevos nosotros hemos pasado de seiscientos treinta en una semana a cerca de setecientos entonces ya hay un crecimiento que indica un pico no indica un crecimiento sostenido esperemos a ver qué pasa el próximo lunes cuando evaluemos las cifras pero los otros dos indicadores que he dicho sea de paso son los más graves es decir mientras no nos suba la mortalidad mientras no nos suba la ocupación de Camajusi quiere decir que estamos conteniendo de alguna manera el virus mientras tanto nuestras veinticuatro brigadas de salud siguen en la calle mientras tanto nosotros seguimos atendiendo a a a todo nuestro nuestro con nuestro equipo médico con la entrega de kits y con obviamente con todo el tema de de insumos y atención en territorio don jorge como estaba buenos días le saluda boris chonillo mi querido don boris es que lo veo lo veo muy bien usted en la pantalla con dos bellezas de élite no quiero dañar la gama de de personas que están ahí en la pantalla yo tengo una pregunta y esto porque me preocupa mucho que en europa y los estados unidos están poniéndole el ojo a la variante delta y que les preocupa mucho por la la cantidad de gente que no se ha vacunado nosotros hay que poner las barbas en remojo ya sabe usted el dicho cuando vea al vecino que se la está afeitando usted tiene que ponerlas en remojo y en cualquier momento nos va a llegar el delta por ahí creo que en la capital tienen sospechas pero de llegar llegarán estamos preparados para esa remetida bueno tenemos más de tres semanas haciéndole seguimiento a la variante delta nos hemos aliado con con la espol y con otras importantes universidades que están haciendo seguimiento de hecho hay criterios dentro de la mesa técnica de salud que indican que en Guayaquil podría también estar presente ya la variante delta con toda la agresividad y la letalidad mayor que describen las experiencias internacionales ahora lo que se ha dicho es que es cierto en el camino mientras nosotros hacemos seguimiento y rastreo tenemos que seguir creciendo en vacunación Guayaquil empieza la semana diciendo que en los cuatro puntos municipales en cerca de diez semanas hemos inoculado a cerca de ciento sesenta mil personas más aproximadamente mil en en las brigadas de vacunación en casa entonces el desafío es seguir creciendo en en el tema de vacunación y mientras tanto que la gente que ya se vacuna la gente que tiene su carnet de la segunda dosis pues que no lo guarde en la billetera y se dedique a vivir la vida no 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 que siga con su mascarilla que siga cuidándose que siga evitando las reuniones las aglomeraciones sobre todo en espacios cerrados ahora que estamos también muy preocupados por el capítulo de la reactivación y uno ya puede ver a Guayaquil reactivada o enrumbada en ese camino ayer malecón dos mil presentaba un cronograma de de cosas que hacer en uno de los espacios icónicos que tiene la ciudad de Guayaquil abierto entonces donde la el peligro de contagio es menor yo creo que tenemos que seguir caminando hacia allá pero de manera segura ¿no? mientras más nos vacunemos yo creo que ya debemos haber superado el diez por ciento de la población y y a estas alturas el desafío es que que no terminar el año sin haber inmunizado por lo menos a la mitad de de la población esa es el el la ruta trazada esperamos que sea así Jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros siempre es un gusto gracias Jorge siempre el gusto es para mí un abrazo grande gracias gracias Jorge saludos a Jimena la saludaré la saludaré su computadora por eso me ven ahí como Jimena yo la saludo un abrazo adiós ha estado con nosotros el licenciado Jorge Rodríguez edil del el municipio de Guayaquil hablando justamente de la vacunación y otros temas y es allí donde ponemos énfasis la vacunación debe continuar debemos acelerar los procesos de vacunación debemos presentarnos al proceso de vacunación porque el porque sin vacunación no hay reactivación así es más que eso la preocupación de los niveles muy altos de médicos y científicos es que les preocupa no el vacunado les preocupa es los no vacunados que puedan ser la cantidad de personas que fallezcan en una ola de un COVID que tiene más agresividad ya sea el Delta ahora se habla del Lambda que es de Malasia hay otras cepas que están cultivándose y vamos a tener más cepas mientras no estemos totalmente vacunados ya pasamos la barrera de los cuatro millones de fallecidos en este mundo cuatro millones de personas han fallecido por el COVID ya lo pasamos un millón corresponde a América Latina sí y sobre todo y los números que han sido escondidos en muchos países como el nuestro yo sé que estamos más allá de los seis o siete millones de personas y si me permiten chicos compartir esto de acá sobre todo para quienes se han vacunado con Pfizer ya estos laboratorios que es BioNTech y Pfizer anunciaron que buscarán la autorización de las agencias regulatorias de Estados Unidos y Europa para una tercera dosis de esta vacuna han indicado que las empresas esperan publicar datos más definitivos pronto así como en una revista revisada por pares y planean enviar los datos a la FDA que es la agencia estadounidense de alimentos y drogas también a la EMA el anuncio llega luego de que datos de una prueba en desarrollo mostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de cinco a diez veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante beta hallada por primera vez en Sudáfrica en comparación con las dos primeras dosis según el texto las empresas consideran que una tercera dosis actuará de manera similar contra la variante delta altamente contagiosa la cual se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial por mayor precaución las empresas también están desarrollando una vacuna específica para delta mire usted y las primeras muestras están siendo fabricadas en las instalaciones de BioNTech en Alemania señalaron además que los estudios empezarán en agosto sujeto a la aprobación de los agentes reguladores mire usted que curioso incluso están desarrollando una vacuna solo para la variante de delta por lo agresivo considerada peligrosidad oiga mientras tanto antes de irnos a un corte si quiero mencionar un descubrimiento en Israel se descifra el talón de Aquiles del cáncer es decir los científicos en Israel han descubierto la debilidad de estas células cancerígenas y cuál es su debilidad y habla de un eslabón de continuidad es decir por lo que se multiplica han encontrado dónde por qué y cómo y ahí es donde van a tener que combatir para yo creo que en este proceso de descubrimiento como estamos tratando tanto la salud me imagino que están impulsándose a la microbiología y han encontrado en los laboratorios de Israel el talón de Aquiles del cáncer ojalá que sea posible antes de que este maligno como le dicen algunos obviamente no arrebate más vidas el cáncer es una de las enfermedades más más avasalladoras que hay porque se lleva una se puede llevar a una persona tan rápido tan rápido como un cáncer de páncreas y te da cualquier parte cinco meses y tú ya estás fuera del estómago también pulmones garganta cerebro de ojos inclusive de piel te estás marcando para un tratamiento y si este tratamiento pues no funciona como pasa en el sesenta por ciento de las personas te lleva porque te lleva oiga Boris Adriana y ya cambiando un poquito de tema justo no sé si ustedes se acuerdan ayer que comentábamos Boris el caso de de Ruales y la amenaza que recibió el fiscal doctor González mire lo que conversábamos Boris el fiscal del caso Efraín Ruales denuncia que la posta publicó la conversación haciéndola pasar como una entrevista en la que él menciona la supuesta participación de Daniel Salsino en el asesinato se acuerda lo que decíamos ayer Boris y yo entrábamos en este debate porque yo le decía a Boris a lo mejor ella grabó la conversación sin que el sepa y decíamos entonces si fue así el fiscal tiene que pronunciarse y denunciar y decir que grabaron esa conversación haciéndola pasar como entrevista y efectivamente eso fue lo que pasó no tenía un micrófono no tenía no él estaba sentado conversando y estaba grabando las escondidas y ahí es donde está la ética periodística es lo que conversábamos cuando hay información cuando nosotros como periodistas tenemos información que todavía se encuentra en etapa de instrucción fiscal es decir en investigaciones no se puede revelar ese tipo de información porque se pueden entorpecer los procesos y las personas implicadas pueden tener algún tipo de anticipo para ver por dónde se camuflan o vidas pueden estar en juego en este caso como la del fiscal y lo que hizo la posta es antiético y muchos periodistas yo he visto en las últimas horas que se han pronunciado al respecto algunos suponiendo que eso pasó como en efecto ahora él mismo lo corrobora que fue grabado sin su consentimiento pero aquí hay varias vertientes el periodismo de investigación tiene eso puede tener una como se utilizaba antes la cámara oculta el micrófono oculto porque tú tienes una fuente y tú tienes que develarla cuando tienes esa grabación tienes que confrontar a la persona con la grabación decirle señor usted acaba de decir esto lo tengo grabado por favor hágalo oficial o dígame o impídame hacerlo oficial pero el reportero el periodista tiene la obligación de decirle yo te tengo grabado así que confírmame o niégame o por último dígame que es un caso de corrupción en el que se quiere develar algún tipo de acto incorrecto de la persona pero el fiscal simplemente le estaba contando un proceso y explicando como yo creo que a ti Adriana Guamiba muchos de los periodistas no lo ha explicado porque Víctor González es un fiscal muy gentil y generoso en sus conocimientos porque como nosotros no somos abogados da un detalle claro de los procesos que yo conozca el doctor no hemos tenido ninguna queja ninguna queja ciudadana de que no hay regularidad no no siempre ha sido siempre ha sido muy transparente pero es que ahí viene el debate nacional e internacional este caso y póngase a pensar en los week leaks o sea yo lo que voy es que ahora como no hay ley de comunicación lo puedo grabar y no hay ningún problema no 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 eso fue antes de la derogatoria yo viendo el tema antes de esta derogatoria que hubiera pasado no uno tiene que decirle sabe que lo puedo grabar dígame esto y no yo digo que como a lo mejor la posa dijeron ya no hay ley entonces podemos aprovechar y hacer esto pero ahí está la ética la ética periodística siempre se mantiene la ética periodística no es correcto lo que hicieron creo que en las universidades como a mí y a ustedes ya han de haber enseñado que hay ética periodística por un minuto de protagonismo y poner en juego la vida de una persona también lo que dice Vanessa lo que entiendo es que a ver no estamos tratando de mostrar otra cosa no me explico es algo que no era de suma urgencia como para esperar al debido proceso o sea deberían haber esperado cuando pasa más bien la investigación exacto cuando ya pasa de la instrucción fiscal confrontarlo así es sencillo señor yo lo tengo grabado es cierto o no puedo revelarlo o no me da permiso de revelarlo y si ahí dice no porque está en investigación entonces ahí tienes que recatarte ya cuando culmina la investigación fiscal esos documentos se hacen públicos y allí si se pueden revelar y ya se pueden ahondar un poco más en el tema públicos públicos hay algunas investigaciones que terminan escondidas pero hay pero hay un acceso un acceso un poco más un poco más abierto por así decirlo que cuando se encuentra en la etapa de instrucción fiscal vámonos al corte solamente para finalizar algo porque hay que interpretar esto para las nuevas generaciones y para el público también el periodista tiene debe tener una ética profesional es importante pero también los funcionarios públicos son responsables de lo que dicen puede ser que sean funcionarios de mucha confianza te hablen en chiquito pero siempre el funcionario tiene que decirte esto es off the record esto es entre tú y yo esto no puedes publicarlo cuando te dicen eso y tú eres de confianza no lo puedes hacer no puedes romper tu fuente ellos no calculan el daño que le hicieron al gremio también porque claro porque ellos comienzan a desconfiar ya no te van a querer hablar en entrevistas así es eso pasa ellos no saben el daño que hicieron para los siguientes procesos o los siguientes reportajes de procesos a mí me pasan algunas ocasiones que porque determinado compañero publica una información errónea o lo exagera o se quería dar de muy primicia esta fuente ya no te quiere hablar para otros medios correcto y nos perjudican a todos a todos sí tienes razón los fiscales ahora van a ser mucho más cautos incluso él que era tan cercano muchísimo por supuesto bueno nos tenemos que ir a una pausa nos vamos al corte que ya Karina nos quiere extrangular ya regresamos ya puedes ser parte de este gran grupo Elite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más Este es nuestro trabajo desde un nuevo formato digital ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282 o envíanos un mail ahora a radioelite997 arroba gmail.com Elite TV Hola Ya puedes ser parte de este gran grupo Elite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más Este es nuestro trabajo desde un nuevo formato digital ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282 o envíanos un mail ahora a radioelite997 arroba gmail.com Elite TV Hola Ya puedes ser parte de este gran grupo Elite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más Este es nuestro trabajo desde un nuevo formato digital ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282 O envíanos un mail Ahora a radioelite997 arroba gmail.com Elite TV En Elite Noticias Que regresamos Regresamos siete y treinta y cuatro minutos y ya estamos vía Zoom con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana abogado Hernán Ulloa ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Radio Élite ¿Cómo está? Muy buenos días Muchas gracias por la invitación Un gusto de tenerlo aquí justamente participando Adriana Peralta Vanessa Robles y Boris Chonillo los saludo como siempre y la pregunta de Cajón está en términos generales porque vemos tanto el Consejo de Participación como la Asamblea echándose la pelotita de quién es la responsabilidad de mantener el problema de la Contraloría y los ciudadanos común y corriente pues no entendemos hasta dónde llega la corresponsabilidad la determinación y la decisión de tomar para que la Contraloría esté en las personas adecuadas y no se encuentre como muchos aseguran descabezada Bueno a ver primero es importante que la ciudadanía tenga muy claro de que los problemas que han provocado esta crisis institucional en la Contraloría General del Estado no tiene no tenemos ninguna responsabilidad los consejeros de participación ciudadana toda esta crisis se ha dado por un entramado jurídico que lastimosamente tarde o temprano iba a morder o iba a afectar a la administración pública este tipo de sellos o candados que impiden en que las autoridades que ahora tenemos la oportunidad de tomar decisiones no lo podamos hacer y le hago este comentario porque si bien es cierto en la ley se contemplan generalidades no se contemplan todas las variedades de la conducta del ser humano y nosotros no estábamos en la capacidad para entender o para prever de que el día de hoy íbamos a tener un Contralor preso investigado por actos de corrupción un defensor del pueblo preso investigado por un posible delito sexual eso no se puede contemplar en la ley pero en el análisis jurídico con valiéndonos de las normas supletorias a la ley principal podíamos encontrar una salida a este vacío ¿qué fue lo que ocurrió? la señora presidenta del consejo hizo una consulta al procurador para quitarse las dudas si teníamos o no esas facultades y el procurador responde indicando de que no existe norma que ampare al consejo de participación ciudadana para el encargo de la Contraloría y con eso chao consejo de participación la ciudadanía debe entender de que el pronunciamiento del señor procurador general del estado es vinculante para nuestras actividades nosotros no podemos apartarnos en lo absoluto de lo que diga el el señor procurador por más que que sea nuestra visión diferente si él dice no no pueden hacer esto no lo podemos hacer y no es que el consejo de participación mandó la bolita a la asamblea como lastimosamente es la percepción ciudadana sino que le pedimos a la asamblea que interprete la norma abogado discúlpeme si me permite si quisiera hacer un una puntualización acá no solo ha sido la percepción ciudadana disculpe sino también que ahora los legisladores pues ellos mismos dijeron que les dejen de lanzar la pelotita y que ustedes los consejeros de participación ciudadana y control social consulten con la corte constitucional para resolver esta crisis que se vive en la Contraloría General del Estado sería muy bueno que de alguna forma se difunda el debate furtivo que tuvimos con los asambleístas dentro de la comisión de participación ciudadana donde yo diría que dentro de un inicio en el cual hubo mucha muchas quejas digámoslo así al accionar el Consejo de Participación Ciudadana luego de exponer la situación real del Consejo de Participación el asunto fue cambiando ya no éramos digamos el equipo que se quitaba de encima el problema y le mandaba a la asamblea sino éramos básicamente las personas que habíamos abierto el espectro de información para la Asamblea Nacional indicándoles esto es lo que está pasando cómo nosotros podemos apartarnos si nosotros queremos hacer esto pero este informe existe y la única manera es que la Corte Constitucional o haga un alcance un seguimiento al dictamen interpretativo que blinda las decisiones del transitorio y nos permita de alguna norma poder hacer el encargo directamente porque es el máximo organismo de interpretación constitucional o que la Asamblea Nacional del Ecuador haga una norma interpretativa al artículo treinta y tres de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado donde se diga textualmente de que en estos casos un caso de ausencia definitivo temporal el Consejo de Participación puede encargar a una persona y usted ya ha visto que por ejemplo el asambleísta Francisco Jiménez ya ha presentado un proyecto de reforma a ese artículo específicamente o sea las cosas están avanzando luego de la reunión que tuvimos no quedó claro de que no es que nos estamos lanzando a la pelotita sino que lastimosamente existió un candado que puso un freno a nuestras intenciones de buscar una solución a esta crisis Abogado Ullo y con respecto a esta reformatoria de la ley orgánica de la Contraloría busca llenar tres vacíos ¿no? que son el origen de la crisis primero poner límites a la ausencia temporal con un máximo de tres meses y segundo dejar en claro que cuando existe cese a las funciones y en caso de ausencia definitiva ya no habrá subrogación ¿cuánto tiempo podría pasar para que esta reformatoria a la ley orgánica de Contraloría se haga efectiva por un lado y por otro ¿cuánto y en qué consiste esta preparación para el concurso que según otros entendidos nos han comentado se extendería hasta por ocho meses? Bueno una reforma de la ley no deja de de tener un tiempo mínimo de análisis entre el proyecto el debate etcétera por lo menos unos ciento cincuenta días eso ha sido lo que nos lo que los señores asambleístas nos han manifestado y esto en el mejor de los casos así que esa no es una salida a la crisis ¿correcto? la salida que yo propuse a la crisis es que podamos verificar asamblea y consejo de participación ciudadana las credenciales profesionales y éticas del Contralor que se encuentra encargado actualmente y una vez que nosotros este señor nos garantice luego de esta revisión de que no tiene hilos conductores con partidos políticos no tiene hilos conductores con poderes económicos y su perfil es el idóneo para ocupar ese espacio pues nosotros de alguna forma con nuestra decisión legitimamos de que él permanezca durante el tiempo que nosotros nos tome hacer este concurso ahora respecto a su pregunta Vanessa nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos antes de que pase esta problemática y por un tema de prevenir prevenir de que a marzo del dos mil veintidós no tengamos un Contralor General del Estado aquí en posesionar porque ese es el periodo al cual estaba encargado el doctor Pablo Selly nosotros ya iniciamos hace dos tres meses atrás el procedimiento previo para poder iniciar con el concurso que efectivamente tomará unos seis meses ojalá podamos reducir los tiempos pero bueno existen términos dentro del mismo reglamento que se deben cumplir en todo caso en todo caso hemos avanzado el proyecto se encuentra en manos de la ciudadanía para socializarse y ojalá este fin de semana o el lunes máximo podamos tener una sesión extraordinaria donde tratemos este tema específicamente y aprobemos ya el inicio del concurso de méritos de oposición abogado antes de concluir con la idea entonces son ocho meses más o menos que se extiende en la preparación de este concurso digamos que ciento cincuenta días de manera tentativa para que se apruebe o no esta reformatoria ¿qué pasa mientras tanto? ¿el señor Carlos Rofrío va a seguir al frente de la institución o se da paso a esta tercera propuesta que usted hizo que se investigue si es que su perfil es afín para ocupar este cargo pese a que fue designado por Pablo Sely ¿no? Bueno hay un problema en lo moral indudablemente no es bien visto que una persona sea designada desde un centro de privación de la libertad pero ante la crisis que estamos que está pasando el país no podemos dejar de desconocer que la fórmula más rápida para solucionar este problema no es pedir consultas ni hacer interpretaciones de la ley por eso yo dejé esta tercera vía que caló muy bien en los asambleístas y básicamente estamos trabajando de manera interinstitucional para tratar de revisar este perfil y que esté en este encargo hasta el momento que podamos designar al definitivo Doctor es que del ahogado del sombrero y ustedes están recurriendo a este mecanismo de tenerlo bueno ya está sentado revisémoslo pero esto le ha dado paso para que vuelva a tomarse en consideración que en una consulta popular el ejecutivo con este propósito de alargar los tiempos de la Contraloría agonizante la situación en la Contraloría el ejecutivo proponga la disolución del Consejo de Participación Ciudadana a través de la consulta entonces esto lo que podría estar es alimentando a la desinformación o a la información que pretende comerse al Consejo de Participación mire yo estoy totalmente convencido de que el ejecutivo o en el ejecutivo no está ese proyecto en el inmediato o mediano plazo porque el ejecutivo lo que está preocupado en este momento y vemos que lo está haciendo con mucha eficiencia es en la vacunación de la ciudadanía y por qué en la vacunación de la ciudadanía porque si la si los ciudadanos se encuentran enfermos o se encuentran recluidos dentro de sus domicilios no va a existir plan económico que pueda sacar adelante al país no va a poderse implementar ningún plan económico que funcione entonces primero vacunar a la ciudadanía luego lo que se venga y yo entiendo perfectamente que en estos temas el ejecutivo ha sido muy tinoso en no dar opiniones al respecto por el respeto que sienten a la independencia de las instituciones tampoco he escuchado que algún funcionario se haya expresado mal sobre el consejo de participación ciudadana porque realmente no existen los jurídicos de lo moral ninguna situación que haga pensar de que desde nosotros se está generando un boicot del proceso de la contraloría general del estado este proceso más bien nosotros lo hemos adelantado a la agenda que se tenía prevista justamente como dice Vanessa porque este esto de aquí no conocemos qué tiempo puede tomar pero por la experiencia son de seis a ocho meses la idea es que a marzo del dos mil veintidós la asamblea tenga una persona quien posesionar como contralor general del estado y eso lo vamos a lograr doctor solamente para concluir esta idea porque da vueltas tal vez no lo escuchó en el ejecutivo pero en la asamblea nacional se lamen las manos porque quieren el poder de determinar justamente a las autoridades en la contraloría quieren regresar el poder de la asamblea sobre poner autoridades y esto no es cualquier cosa esto es poder político entonces eliminando al consejo de participación ciudadana ellos regresan con ese poder para poder manejar políticamente a las autoridades usted lo sabe mire aquí algo importante que la gente debe conocer que para poder eliminar el consejo de participación ciudadana según el pronunciamiento que hace la corte constitucional no es por una consulta popular sino se lo hace por el mecanismo de la reforma parcial a la constitución y que incluye este mecanismo el análisis de un proyecto de ley en la asamblea nacional usted sabe que esto ya no pasó pero puede hacerse nuevamente hacerse hacer un proyecto justamente de reforma a la constitución de reforma parcial que tiene que ser debatido ante la asamblea nacional del ecuador y luego la asamblea dar el visto bueno pero luego de ese debate tiene que pasar a referéndum reformatorio como una especie de consulta pero se llama referéndum reformatorio de la constitución y ahí el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse entonces nosotros que estamos haciendo silenciosamente con la ola de comentarios de prestigio del consejo de participación ciudadana pero nosotros cumpliendo con nuestras funciones estamos trabajando en el territorio en contacto con la gente siendo parte de sus de su interés por participar en las actividades de control de la administración pública a través de las veedurías a través de los observatorios a través de los de los diferentes mecanismos de control social que contempla la ley y la constitución entonces estamos estamos haciendo nuestro trabajo muy bien quizás de manera silenciosa porque lastimosamente solamente las cosas malas salen a través de los micrófonos de diferentes medios no digo de aquí este ha sido prácticamente mi casa desde que yo he estado como candidato al consejo de participación ciudadana tengo el mejor de los conceptos de de este medio de comunicación de las personas que componen este espacio informativo pero lastimosamente no es la temática en todos lados y ustedes han hecho una crítica constructiva alrededor de ciertas cuestiones que se manejan justamente con sus colegas lo cual es muy sano y le hace bien al país pero básicamente ese es el problema que tenemos nosotros no existe la difusión de las cosas positivas que hay en el consejo de participación ciudadana yo estoy completamente seguro que una vez que culminemos este concurso en el cual yo me voy a preocupar de revisar hasta los huesos a cada uno de los postulantes y una vez advierto cuidado señores postulantes se van a atrever a presentar documentación con falsedad ideológica o falsedad material explico un poquito mejor cuidado vayan a decir que tienen una discapacidad y en la práctica no la tienen y van a meter su carnet para puntuar cuidado van a hacer una firma donde no es vayan a cambiar una fecha vayan a poner que estudiaron en un sitio donde no estudiaron porque eso se llama falsificación ideológica o material de documentos públicos y privados y si nosotros descubrimos al interior que existe algo así en la postulación de alguien se va directo a la fiscalía para que se investigue no vamos a permitir que se ofenda a la a la ciudadanía con este tipo de actividades y que mucho menos se trate de burlar el consejo de participación ciudadana como debe ser muchísimas gracias gracias doctor y por sus aclaraciones también doctor muchas gracias siempre bienvenido adriana vanessa buris gracias estoy a sus órdenes siempre gracias por estar con nosotros unos minutitos también nos escriben en a través del whatsapp uy me escribió le mandan saludos jaime molestina que hermosas sus compañeras saludos adriana y vanessa ah caramba tienen miradores muchas gracias yo ya me voy a suprimir en el zoom y también en las cámaras solamente las chicas guapas para tener más público yo soy la voz en off nomás no que habla porque habla justamente de el consejo de participación dice para qué sirve el consejo me pregunta jaime molestina porque ocho meses y seguro termina poniendo a otro pillo ese consejo de participación dice no representa a nadie dice ocho meses ni que estuvieran un alguien para ir a la NASA y se ríe mi amigo jaime molestina gracias por escribirnos barbarita siempre un abrazo fuerte a nuestros amigos Fausto a todos los profesores universitarios también un abrazo muy fuerte es que la pregunta es eso desde que se creó el consejo de participación ciudadana fue un ente un órgano adscrito por desgracia al gobierno de todos y claro y estaba catalogado como las siete personas que se encargaban de designar autoridades que se quitó la potestad de la asamblea y eran ellos también hay desconocimiento entre la ciudadanía eso sí que hay que destacarlo hay que decirlo por ejemplo confunden las autoridades que designó el consejo de participación transitorio y no estos consejeros actuales entonces sí los confunden eso sí es cierto es que la institución se ganó también se ganó con muchos puntos el estigma la clasificación de y para qué están allí para qué están allí solamente para designar autoridades y eso les cayó muy mal por cuando el primero de los de las como le digo de la camareta que reventó fue el señor Poli entonces pasó por cuatro o cinco exámenes no recuerdo lo hicieron famoso con calificación de cien sobre cien etcétera salían orgullosos era pero Dios mío perfecto super dotado de los niños de preparatorio que le ponían hasta un título le ponían una estrellita en la frente le daban un beso una carita feliz este es mi niño Poli y resultó más pillo que los pillo entonces cómo le dan la garantía de que una institución que llevó a un pillo de los pillos a estar justamente controlando el queso y lo defendió pues el ratón ponía a cuidar el queso y lo defendieron y le daban le limpiaron toda su imagen no se transparentó ningún tipo de irregularidad y ya cuando termina la función de Moreno ahí se destapan las ollas de grillos oiga bueno desde ahí el consejo de participación estuvo a pata coja y ha tratado de reestructurarse con el Trujillato como le dijeron el señor Trujillo yo lo respeto mucho pero cuando estuvo allí hizo y deshizo de las instituciones mire como alguien dice se cagó en la tapa del piano porque hizo de todo de todo lo puso aquí sacó acá metió por aquí sacó por acá tuvo mucho poder mucho poder demasiado poder en esas manos y ahí tenemos resultados que ahora estamos mire tantos años y estamos aguantando y el consejo de participación transitoria ellos si fueron colocados así por elección popular aunque tampoco hubo mucho conocimiento de los perfiles en realidad la gente no sabía por quien tenía que votar mire por eso salió ese señor el sacerdote exactamente el curito se me fue el nombre ¿cómo se? Tuárez Tuárez el cura Tuárez que ahora está metido preso por andar traficando puestos bueno al menos estos siete consejeros de ahora fueron elegidos por la ciudadanía yo no sé a ver yo no sé qué tan qué tan beneficioso o no sea que de los ciento treinta y siete personas que tienen la potestad para colocar o sacar autoridades pues pasen a siete consejeros pero lo que sí podemos destacar por si acaso la designación de autoridad lo que sí podemos destacar es que al menos estas siete personas fueron escogidas por la ciudadanía en una lita electoral sí aunque para ese tiempo yo ya estaba de reportera hice algunas encuestas y la verdad es que la gente no sabía desconoce qué hace nuestro organismo aquí tuvimos a todos los representantes los que estaban postulados y les preguntaba quién los conoce ¿sabe quién los conocía? en su casa ahora de la comida y a lo mucho del consejo de participación servía por ejemplo tener un perfil ya que te habías hecho tu nombre como el abogado Ulloa por ejemplo reconocido por su trayectoria y que también era mediático entonces eso sí le ayudó a él pero para los otros que eran completamente desconocidos perdóneme pero hay que hablar con las realidades y los hechos en ese tiempo había un partido político que era el Flesh Verde que obviamente la revolución ciudadana estaba apoyando y apoyó a sus candidatos de por favor se veía en las calles que lo apoyaban a los candidatos y la gente cerró los ojos y puso a un cura que nadie los conocía a un cura que no lo conocían ni en su parroquia hasta los propios sacerdotes los desconocieron yo pregunté aquí al señor perdón al monseñor aquí le pregunté usted lo conoce al señor doctor mire yo lo he visto por ahí haciendo ciertas ni en pelea de perros ni en pelea de perros lo habían visto pero bueno lo que sí es cierto es que a ver el consejo de participación ciudadana tiene la función de que designar autoridades de la defensoría del pueblo ahí está el defensor del pueblo y la contraloría general del estado superintendencias tiene la designación también de ciertas autoridades de la función electoral y judicial o sea es un organismo de poder la función de transparencia y control social eso es lo que quiere la asamblea se están peleando el poder mi comentario pero yo no quisiera que regrese el poder de designación de las autoridades a la asamblea nacional porque yo no veo eso yo no creo que sea una opción eso sería una puma de poder y política exactamente pero que da miedo volver esa función a la asamblea nacional yo creo que si tiene que existir representación de la ciudadanía en estos casos para la designación de estas autoridades claro que hay que reformar cosas hay que hay que enmendar ciertos errores pero yo no quisiera que regrese la función de designar autoridades a la asamblea nacional oiga si así legislando y fiscalizando que son las dos principales funciones de los asambleístas ahora están a veces que nos que nos dejan con tareas pendientes disculpeme pero sería muchísima tentación muchísima tentación hasta para los propios consejeros de participación en ciudadana creo que es la tentación bueno ya lo pasamos pasamos un tiempo donde los consejeros eran parte del estado eran parte del ejecutivo también donde los consejeros fueron el supuestamente electos por votación popular pero fueron depuestos por sus actitudes ahora sabemos que el señor presidente de ese consejo de participación que fue electo por votación hay que reconocerlo está en la cárcel sí es decir era un pillo claro era un pillo y no lo digo yo la sentencia que ya a él le impusieron ocho años de prisión por estar tramitando cargos lo dice es decir era un pillo la idea es buena por supuesto como bien dice su nombre consejo de participación ciudadana y control social en el trayecto todo se cambió por el poder pero a mí sí me da miedo la fragilidad de la probidad aunque suene ahí un poco rimado pero es cierto da temor esa fragilidad de la probidad porque una persona cuando está enfrente a tanto poder en arca abierta el justo peca no sé bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos toca pero esta esta sociedad especialmente los ecuatorianos estamos al filo de la navaja un contralor que es y no es estamos con un defensor del pueblo acusado de abuso sexual imagínense es que yo siempre repito esto porque esto es tamaña denuncia no es solamente ay que me cogió una y me mandó mano no en la filmación está donde le da unos cascarazos a la pobre muchacha esta señora que la sacó del ascensor con un guardia le da dos cascarazos y la vuelve a meter a la habitación y se lo ve en fotografías borracho agarrándole a la muchacha diciéndole que es lo que tenía que decirle la policía y ahí está desde la cárcel también ejerciendo sus funciones pues no y eso es lo que tenemos que sí a mí me sale salpullido cada vez que pienso que gente como esta siga insistiendo metiéndose en el poder y mire son autoridades autoridades que deberían representar los derechos humanos y el defensor del pueblo el contralor debe ser el cuidadoso el avaro del estado tiene que estar el más íntegro el centavo con el centavo y diciéndole ¿en quién me gastaste dos centavos? pero es mire es el que el desvanecedor de glosas de la noche a la mañana bueno, entonces ¿qué es esto? el país de los piratas porque parece que a los piratas los hemos puesto en los puestos adecuados para que roben contentos tal cual tal cual imagínese eso que usted dice no, a los piratas los hemos puesto en los cargos adecuados porque lo hemos puesto lo que más me sorprendió sí, y repito qué triste el señor este Carrión porque lo entrevisté en múltiples ocasiones y siempre parecía ser una persona íntegra ¿no? caras vemos corazones y bolsillos no sabemos caras vemos otras cosas ni sabemos fue un impacto total lo que pasó con Freddy Carrión y ahí se murió su carrera política vergüenza porque tenía aspiraciones de otros cargos sí, él quería ser alcalde de Quito oiga pero se quedará en aspiraciones nada más aspiraciones ya con la cárcel después de eso ya solamente le queda irse a Haití a ver 50 trabajos vamos a un corte y regresamos ahí tiene usted sí, pero yo quiero recordarles que Élite Noticias está contigo a través de redes sociales no olvides seguirnos por nuestra transmisión completa en vivo por Facebook estamos como Radio Élite 99.7 el resumen de nuestro noticiero lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube como Radio Élite 99.7 TV y toda la información que tú necesitas la encuentras en Instagram como Radio Élite 99.7 y en Twitter como Radio Élite 99.7 FM celebramos los 10 años de creación de la empresa pública municipal registro de la propiedad de Guayaquil rindiendo cuentas a la ciudadanía sobre los logros de nuestra transformación digital que hoy nos permite entregar el 98% de los certificados el mismo día de su solicitud registro de la propiedad de Guayaquil una empresa pública con servicios 100% garantizando la seguridad jurídica inmobiliaria de los guayaquileños así es nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Élite Noticias Hola Ya puedes ser parte de este gran grupo Élite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más Este es nuestro trabajo Desde un nuevo formato digital ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282 o envíanos un mail ahora a radioelite997 arroba gmail.com Élite TV Élite TV Hola Ya puedes ser parte de este gran grupo Élite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más Este es nuestro trabajo Desde un nuevo formato digital ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282 O envíanos un mail Ahora a radioelite997 arroba gmail.com Élite TV Hola Ya puedes ser parte de este gran grupo Élite TV Pauta con nosotros ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? El Señor profesor Élite TV organización Ayuda lo�니다 G sculptor Más Gracias aging Esto de este gran grupo Tilo ¿ calibration esto Gracias. 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 se desconchifló. Gracias por seguirnos, ellos están pendientes. Sí, están pendientes. En Facebook, sí. Hay varios mensajes. Agradeciendo también a la gente que está a través de las redes sociales. Que no nos escuchan, pero ya nos van a escuchar. Andrea, Gabriel, también está Reina, también está Marlon, Erini, también está con nosotros, gracias por estar con nosotros, Vanessa, Luis, también está Roberto Fausto, gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo que nos siguen a través del Facebook. Bueno, que seguimos, nos vamos a un corte, continuamos. Sí, parece que se ha ido un corte. Ya regresamos entonces. Son las ocho y veintiuno, ocho y veintiuno en Elite Noticias. Regresamos luego de la pausa con Elite Noticias. Ya puedes ser parte de este gran grupo. Elite TV. Pauta con nosotros. ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más. Este es nuestro trabajo. Desde un nuevo formato digital. ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al cero nueve noventa y tres. Los autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Hola. Ya puedes ser parte de este gran grupo. Elite TV. Pauta con nosotros. Pauta con nosotros. ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más. Este es nuestro trabajo. Desde un nuevo formato digital. ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al cero nueve noventa y tres cincuenta y nueve ochenta y dos ochenta y dos. O envíanos un mail. Ahora a radioelite noventa y nueve siete arroba gmail punto com. Elite TV. Ok, regresamos, regresamos. Estamos escuchando en el en en intermedio las canciones, canciones de Baby Yunda. Claro, para ver qué tan. Para saber, pues, ¿Qué tan artista es? Si es que tiene una vena artística o es que a veces muchos creemos tener una vena artística al pintar, al cantar, al bailar. Y en la realidad, pues, cuando usted pone su arte, queda mucho que desear. A Boris no le gustó. No. A mí sinceramente. Pero a mí me parecía interesante. Pero póngala al aire para que la escuche el público. Son gustos y gustos. Yo no me disgusto con esos gustos, pero tampoco es que me guste esos gustos. Con su venia Boris, entonces la vamos a poner al aire. Póngala, póngala para que el público la escucha, aunque sea un ratito, y sepa qué qué estilo es que usa el señor Baby Yunda. Claro, es el reggaetón, ¿no? Es una colaboración musical con el grupo Alquilados, ¿no? Claro. ¿Es reggaetón puro o es pop reggaetón? Yo creo que eso es reggaetón, no sé, pero a mí sí me parecía algo interesante, pero Boris me dijo que no. No, a mí sí sabe. A ver, póngala para que el público la la juzgue. Déjame adelantar un poquito para poner. Ay, 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 la parte, la parte de de Sebastián, de Sebastián Yunda. Sí, el solo del. ¿Por qué no ha sido el principal, ah? No es. Me explicaba Adriana. No, es una agrupación, se llama 4AM, yo le digo porque. Que él es parte de la agrupación. Los conocí hace tiempo, los conocí hace tiempo porque justamente los entrevisté. Ah, qué bien. Sí, ahí me acerqué un poco más a su a su música. A su estilo. Bueno, ahí está. Para que el que guste que mueve el esqueleto. Oiga, quienes sí están moviendo el esqueleto son los jueces que están multados, multan a los abogados de Abdalá Bucaram por intentar dilatar su proceso y fin y que finjan nuevas fechas justamente para las audiencias. Esto ya está hace tiempo, recién los jueces se dan cuenta de que les están haciendo la pelota, como dicen los españoles. Un tribunal penal de Guayaquil multó a dos abogados del expresidente Abdalá Bucaram con un salario básico unificado de cuatrocientos dólares. La sanción se dispuso a través de un escrito el día seis de julio. En el documento los magistrados indican que los juristas no se presentaron las audiencias de juicio del exmandatario por un presunto delito de tráfico de armas. La diligencia debería iniciar el veintiuno de junio, pero se declaró fallida luego que el expresidente no se presentó de forma telemática. Según el documento del tribunal en asistencia, se justificó con un certificado médico que recomendaba el reposo total del exmandatario porque le daba, tenía problemas cardíacos. Cuando iba a celebrar con nueve de octubre. Es la vieja confiable. Bueno, ahí no, ni se le mueve ni el guacho. Oiga, ese documento ha sido cuestionado por los jueces. Sí. Quienes señalaron que de ninguna manera se puede aceptar que cumple con el objetivo de determinar que el procesado estaba en imposibilidad de conectarse mediante un medio telemático. comparecer a las audiencias de juzgamiento a través de este medio telemático y que ni siquiera puede encender el zoom. O sea, ni eso podía. O sea. Pero para enviar mensajes a través de las redes sociales. Para tuitear, eso sí sabe. Hacer TikTok también. Oiga, y de allí los magistrados multaron económicamente a los defensores, Alfredo Arboleda y Fernando Rosero, por una evidente intención de dilatar el proceso. La sanción establece bajo el artículo veinticuatro, cuatrocientos dólares de castigo, que para ellos es, pero cómo irse a la esquina a tomar una Coca-Cola. Bueno, Alfredo Arboleda indicó que en ningún momento han intentado dilatar el proceso judicial. Perdóneme, hasta yo que no sé de leyes, sé que están dilatando el proceso. Y el común de los ecuatorianos sabemos que esa es la especialidad de los abogados, dilatar los procesos en donde son muy delicados y tratan de que esto llegue al año y que así fenezca o pase de agache todo el juicio a personalidades, como el señor Abdalabucana. Así es, son las ocho de la mañana ya con veintisiete minutos en breve, vamos a estar conversando con el ministro de turismo, no sé si la productora me confirma que ya está conectado o no. Mientras tanto, vamos a ahondar en otras novedades, hablando justamente con el tema de la vacunación. Por orden alfabético, será la vacunación de quienes integran el sector turístico de Guayaquil y los cantones aledaños. La convocatoria está programada para Guayaquil del diez al trece de julio, según informó la empresa pública municipal de turismo, es decir, desde mañana sábado, como lo decíamos al inicio del programa. El plan cuenta con el respaldo del comité juntos por la reactivación del turismo del gran Guayaquil y que realizó, pues no, la solicitud del ministerio de turismo y el ministerio de salud pública. La meta que tienen es vacunar dos mil quinientas personas cada día. El sábado diez de julio, o sea, mañana, se vacunarán las personas que tengan apellidos desde la A hasta la D, quienes no alcancen, quedarán para el día siguiente. La inmunización del sector se hará en la Escuela Superior Politécnica de Litoral, la SPOL, específicamente en el edificio de de admisiones, ubicado en el campus Prosperina, desde las ocho y media hasta las cuatro y media de la tarde. Oiga, y me dieron la charla, pues. A ver, cuente, cuente. No puedo comer nada, inconoso, entre comillas, o sea, nada grasoso, de preferencia, no chancho, no camarón, no, no alcohol. Qué terrible. ¿Por cuánto tiempo? A ver, a mí me indicaron que no podía tomar, salvo un vinito, algo leve, como, pero. Una margarita frozen. A mí me dijeron que no puedo tomar hasta que reciba la segunda dosis y de ahí, obviamente, tengo que esperar un tiempito después. No, yo ya hice la inauguración y no me pasó nada. No, no, yo creo que eso es importante. Me dijeron que tengo que ir el veintinueve del presente mes para mi segunda dosis. O sea, que de aquí hasta el veintinueve no podemos ir a tomar una copa de sangría. Una sí puedo. Ay, una sí puede. Una copa de este tamaño, sí. Pero dos ya no. No. ¿Qué otra cosa no puedes hacer hasta el veintinueve? La comida inconosa. La comida es por cuarenta y ocho horas. Así mismo, no ejercicio durante cuarenta y ocho horas, pero sobre todo cuidarse en no ingerir bebidas alcohólicas. Chuta, Adri, yo qué te iba a decir, vamos a por unas margaritas más tarde. Ya, nada, nada después del veintinueve. Oiga, y eso que me voy, este, este fin de semana, Dios mediante, me voy de viaje a Cuenca con mi familia, me dicen que Cuenca está registrando temperaturas súper bajas. Sí. Tenga cuidado porque ustedes en ese estado, si es más frío, más pacheco, y tengo entendido que eso es delicadito. Sí, me da un poco de temor, ¿sabe, Boris? Sí. Pero ya no puedo desperdiciar la plata que invertí. Ya tenía el bien planificado. Sea como sea. Así sea que me quede que lo El cambio de temperatura y encima la falta de oxígeno. Nosotros los costeños no adolecemos de falta de oxígeno. En cambio, en la sierra, los cuencanos, quiteños, etcétera, tienen esa habilidad de oxigenarse con poco. Nosotros, sí, se nos ponen los cachetes rojos porque necesitamos más oxígeno en las alturas. Sí, me han dicho que en Cuenca está súper frío. Y yo que no tengo ni ropa para el frío. Tienes que llevar muchos abrigos, Adri. Sí, definitivamente. Yo le presto mi chompa ahí de élite. Me llevo la chompa de élite, lo siento. Lo siento. Oiga, pero, bueno, ahí hay que superar toditos esas pequeñas inconveniencias. Yo creo que pasaré nada más en el hotel, en mi encerrada, durmiendo. Este va a ser mi recreo. En la noche para tomarme un vino hervido, nada más. Un canelazo. Un canelazo. Un canelazo. Me quiere matar. No, no puedo. Un canelazo. Vámonos a un corte, pero si no, sin antes recordarles que pueden sintonizarnos a través de Facebook como Radio Elite 99.7, en Instagram como Arroba Elite 997, Twitter como Arroba Radio Elite 997 FM, en YouTube como Radio Elite 99.7 TV. No hay excusa para que se enlace con nosotros a través de las plataformas digitales. Saludos a nuestros amigos antes de irnos a un corte, a Javier Farfán, también a Jaime Molestina, gracias por estar con nosotros, a Lorenti que también está conectado, gracias Barbarita por estar ahí a través del WhatsApp. Un fuerte abrazo para todos, ya regresamos. Radio Elite es tecnología. Recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Radio Elite 99.7 FM. Estamos en YouTube como Radio Elite 99.7 TV. En Instagram como Radio Elite 99.7 Y también tenemos una página web www.radioelite997.com Radio Elite 99.7 a su nivel. Radio Elite es tecnología. Recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Radio Elite 99.7 FM. Estamos en YouTube como Radio Elite 99.7 TV. En Instagram como Radio Elite 99.7. Y también tenemos una página web www.radioelite997.com Radio Elite 99.7 a su nivel. Radio Elite es tecnología. Recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Radio Elite 99.7 FM. Estamos en YouTube como Radio Elite 99.7 TV. En Instagram como Radio Elite 99.7. Y también tenemos una página web www. En Elite Noticias. Bueno, estamos regresando, regresando justamente 8 y 33 de la mañana y ya está con nosotros Vía Zoom con el ministro de Turismo, Niels Olsen. ¿Cómo ha estado? Bienvenido como siempre a L&T Noticias. Buenos días, ministro. Buenos días, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, aquí estábamos justamente comentando, ministro, de cómo avanza el proceso de vacunación. Con miras, ¿no?, a la reactivación económica es lo que tantos queremos, siempre precautelando las medidas de bioseguridad, lógicamente para evitar un brote de COVID-19. Y hay buenas noticias para el sector de turismo porque ya se va a vacunar o se está empezando a vacunar a quienes dependen de esta cadena para que usted, pues, nos dé más detalles de todo el programa que ya tienen estipulado. Adelante. Sí, Adriana, ¿sabes qué? Ayer, mira, ayer estuve en el quórum del paseo San Francisco en Quito inaugurando el plan de vacunación masivo para el sector turístico y se me hace la piel de gallina porque hemos estado más de un año y medio con negocios cerrados, con el sector turístico ahorcado económicamente y con el lanzamiento del plan, perdón, con el plan de vacunación masivo que vamos a vacunar a treinta y cinco mil colaboradores del sector turístico desde ayer hasta la próxima semana en Guayaquil, Quito y Cuenca. Verdaderamente es una gran noticia, estoy súper contento por todos los que formamos parte de este sector tan lindo y tan mágico para el país. Ministro, Vanessa Robles, le saludo. Entendemos que ayer ya arrancó este plan piloto en la capital. ¿Cómo se desarrolló y quiénes son los que competen dentro de específicamente en este abanico del sector turístico? Claro, a ver, todos los que forman parte del sector turístico son los que trabajan en alimentos y bebidas, es decir, cafeterías, restaurantes, de esos negocios, el equipo de limpieza, el equipo de cocina, el equipo de servicio, los anfitriones, etcétera. Transporte de turismo, guías certificados, los que trabajan en hotelería, en hotelería, que son Botón, el recepcionista, el equipo de limpieza, también el equipo de servicio, así sucesivamente, y también los intermediarios turísticos, que son los turooperadores y las agencias. Ayer el lanzamiento del plan de vacunación fue un éxito, muy bien organizado, sin filas, estuvo muy bien. Y lo mismo vamos a replicar en Guayaquil el día sábado que empezamos en la SPOL. ¿En la capital lo hicieron en algún punto específico del gremio, justamente, de algún hotel o algo, o en alguna universidad? Sí, lo hicimos con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito, en el quórum del Paseo San Francisco. Y en Guayaquil estamos trabajando con la SPOL y arrancamos el día sábado. Entonces aprovecho también para todos los que nos están escuchando, que si pertenece al sector turístico, por favor, verificar las listas que están publicadas en turismo.gob.es para poder verificar qué día le toca su vacunación. Y si es que su nombre no está en la lista, por favor, puede utilizar el link para registrarse. Porque lo importante es que todo el sector turístico en Guayaquil, Quito y Cuenca, que es la primera fase, se va a vacunar en los próximos días. Señor ministro, yo sé que es, y todos sabemos que es fundamental la vacunación, pero hay que inyectarle, si antes de la peste teníamos problemas el sector turístico de todo el país, porque tenía inconveniencias, los precios eran muy elevados, había muchas cosas que no cuadraban antes de la peste. Tal vez, me imagino que en el plan de recuperación económica sobre tributarios, etcétera, se haga de alguna manera un impulso inyectarle al sector turístico como lo hizo China. Y siempre pongo este ejemplo, porque me parece extraordinario, de un país donde sale la sopa de murciélago y nos contagió a todo el mundo, ellos tomaron una decisión rápida y efectiva, bueno, es un gobierno totalitario, no necesita mucha socialización, ellos determinaron que el sector turístico y de restaurantes, eliminarle los impuestos durante dos años, dos años, con tal de no votar empleados ni dejar empleados en la calle. Esto fue una decisión. Pero nosotros podríamos tener algo parecido para reactivar el sector turístico en este país. Bueno, todo lo que es impuestos es legislativo, es decir, tiene que pasar por la asamblea. Por más que yo quiera como Ministerio de Turismo realizar acciones tributarias, no es mi competencia hacerlo. Sin embargo, lo que sí es mi competencia es avanzar con un plan nacional de turismo 2025 que estamos avanzando y lo vamos a presentar en los próximos 30 días, y al mismo tiempo, mientras que avanzamos por ese frente, avanzar resolviendo problemas inmediatos. Tenemos cuatro frentes en los problemas inmediatos. El primero, el plan de vacunación para el sector turístico de manera prioritaria, que ya arrancó, y vamos a tener todo el sector turístico de Guayaquil, Guayaquil, Quito y Cuenca, y esperamos que también de todo el Ecuador para el mes de agosto vacunados. Seríamos el primer país en Sudamérica con todo el sector turístico vacunado, lo cual es un gran paso para poder bajar los niveles de seguridad de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países, y de esa manera atraer al turista internacional. Otros pasos son el oxígeno económico para el sector turístico. Estamos trabajando en productos crediticios con la CFN. Estamos trabajando en beneficios tributarios en la siguiente ley orgánica de turismo. El tercero es recuperar la conectividad aérea. Ya hemos recuperado el 50% de las aerolíneas internacionales, pero solo hemos recuperado el 30% de las frecuencias. Estamos trabajando en eso también y avanzando. Y el cuarto es la promoción. Arrancamos con la promoción internacional de Galápagos en los primeros 10 días de mi gestión con la campaña Breathe Again. Mandamos un mensaje al mundo para contarles que Ecuador y Galápagos ya están abiertos para recibir al turista internacional. Al Ejecutivo no le toca bajar, me imagino, los impuestos, como usted dijo, pero sí puede proponer, puede hacer que la Asamblea se reactive, porque es la necesidad, sobre todo en el ámbito turístico, son miles de miles de personas que dependen de esto. Pero también en la campaña del señor Guillermo Lazo se habló de las zonas francas. Esto ayudaba mucho al turismo comercial, al turismo como el de Panamá, que son para compra y ventas en las zonas libres. ¿Y estas zonas libres ayudan a que vengan los comerciantes a tener mayor capacidad de compra, sobre todo en Sudamérica, como lo hace Panamá? Sí, junto al Ministerio de Producción es un tema que también está avanzando. En el gobierno el encuentro, el compromiso es poder declarar al sector turístico como una industria prioritaria para el país. Estamos trabajando en eso y estamos avanzando. Ministro, quería comentarle que hace poco estuve en Galápagos, ya que lo mencionó, en realidad sí ya hay presencia de más turistas, están allá pues muy entusiasmados con abrirle las puertas al mundo para que nuevamente se mueva la economía de las Islas Encantadas. Muy bonito todo. Excelente noticia que ya el 98% de la población allá está vacunada. Y en ese sentido todavía se tiene que reforzar más, y enhorabuena que usted lo dijo precisamente en esta entrevista, para que exista seguridad por parte de los visitantes extranjeros que sepan que es un destino completamente viable para visitar. Definitivamente, Galápagos es un destino único en todo el mundo. Es una experiencia espectacular y hay que tener en cuenta que el 80% de la economía en Galápagos depende del turismo. Y por eso es que es muy importante tener inoculada a su población y de esa manera reactivar lo antes posible la industria de turismo en Galápagos, porque más del 80% de las familias dependen de ello. Yo estuve en Galápagos también en diferentes reuniones con asociaciones, con gremios, con la empresa privada, con el COE, con diferentes instituciones, y me dio mucha alegría ver cómo están ejecutando las medidas de bioseguridad y ver cómo los barcos, los hoteles, los turoperadores ya empiezan a reactivarse y ya vemos la luz al final del túnel. Sí, sí. Y eso es importante porque la vacunación es una arteria fundamental para que se reactive la economía. No obstante, ¿qué dificultades o qué situaciones complejas ustedes han encontrado en todo este proceso? ¿Hay aceptación por parte de los integrantes del gremio? ¿Todavía existe desconocimiento, duda, o quizá hay algún grupo que esté reacios a participar de este plan de inoculación? Sí, mira, puntualmente con el plan de vacunación masivo al sector turístico, yo quiero rescatar el gran trabajo que se ha hecho en Alianza, la academia, la empresa pública y la empresa privada. En Guayaquil estamos trabajando junto a Gloria Gallardo, de la empresa de turismo de Guayaquil, estamos trabajando con la SPOL y con las diferentes asociaciones como Fran Ferrero de Azorrest, Guayas. Hemos hecho un gran trabajo de logística para levantar todos los insumos para poder vacunar a todo el sector turístico de Guayaquil en los próximos días, que son alrededor de 15.000 colaboradores. Enhorabuena, ministro. Muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con Élite. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias. Gracias. Ha estado con nosotros el señor ministro de Turismo, el señor Niels Olsen, que ha hablado justamente de la vacunación en el sector que comienza mañana, mañana a todos, estén en los restaurantes, estén en el personal de... el hotel en habitaciones, de todos. Es importante reactivarnos. Pero sí insisto en esto, hay que también darle un empujoncito, una inyección, porque no solamente te vacuno y mira cómo lo resuelves. También hay que darle una inyección económica, algún tipo de préstamo, algún tipo de facilidad, algún tipo de rebaja económica en las transacciones, porque el sector hotelero en Guayaquil, especialmente en Guayaquil, se marca mucho en los famosos congresos. Guayaquil había estado y se estableció durante más de 15 años en congresos internacionales. Por eso se hizo el aeropuerto de Guayaquil, se lo pasó a hacer la sala de convenciones, etcétera, porque éramos congresos de todo el mundo, congresos de pediatras, congresos de fisiculturistas, congresos de todos de jugar pelota, macateta, de todos hacían congresos. Y de eso se fortalecía Guayaquil. Y eso es un destino turístico, los congresos. Aquí venían médicos, científicos, profesionales, de todo tipo, se venían, estaban tres o cuatro días en el congreso y se iban directamente a Galápagos, aprovechaban la ida a Galápagos y regresaban en esos tours de dos o tres días, es decir, era un congreso completo. Venías a Guayaquil, te ibas a Galápagos y regresabas a tu país con, mire, contento de la vida. O te ibas a las playas cercanas de Guayaquil, es decir, o te ibas a la sierra. Es decir, de aquí partía. Guayaquil se congresó, los congresos eran famosos antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, resucitar todos esos congresos sin tener la vacunación, uno. Y dos, muchos hoteles cerraron. Cerró el Hotel Continental, en Guayaquil, ¿recordarán? Cerró el hotel, ¿cómo se llama el otro que estaba en el malecón? El Ejecutivo Uno también cerró. ¿Por qué? Porque no podían sostenerse. Entonces, si los hoteles han resistido hasta el momento, no solamente necesitan la vacunación, necesitan una inyección de capital, de confianza, de bajarle los tributos, de hacer excepciones tributarias, no lo sé. Pero hay que buscar soluciones para el sector turístico. No solamente hablo del turismo oficial, sino también el del mochilero, que se iban muchos a Montañita, se iban a Santa Elena, se iban a estas casitas donde los comuneros los recibían por 10 dólares en la noche, creo, algo así era, 10 dólares en la noche, el mochilero iba a un cuarto de estas casas, se quedaba en la noche, le daban el desayuno, a veces le daban el almuerzo, y se iba contento el turista. Pero desde la pandemia, oiga, no ha aparecido, pero ni Alibaba, ni los 40 ladrones por allí. Sí, nos estamos moviendo un poco, pero sin duda alguna que falta más, más movimiento por parte de los turistas. Eso sí, que lo nacional, los propios, los coterráneos si han hecho su trabajo, se han esforzado por apoyar a este sector. Eso me lo indicaron a cada momento en Galápagos y veo también que en otras partes del país. Tenemos que irnos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más información. Antes de irnos, sobre todo, gracias a nuestros amigos en las universidades. Economista, muchas gracias. Dice flojo ese ministro. Bueno, sí, es que... Estaba con tos, estaba con tos. Estaba con tos. Estaba enfermito el ministro. No sé si tenía COVID o no, pero estaba tosiendo. Creo que le agarró el clima. Vamos a un corte, y regresamos. Hola. Ya puedes ser parte de este gran grupo. Elite TV. Pauta con nosotros. ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más. Este es nuestro trabajo. Desde un nuevo formato digital. ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282. O envíanos un mail. Ahora, a radioelite997-gmail.com. Elite TV. ¡Hola! Ya puedes ser parte de este gran grupo. Elite TV. Élite TV. Pauta con nosotros. ¿Cómo el mundo digital puede conocer tu marca? No te preocupes más. Este es nuestro trabajo. Desde un nuevo formato digital. ¿Para qué esperar? Contáctate con nosotros al 0993-59-8282. O envíanos un mail. Ahora, a radioelite997-gmail.com. Elite TV. Hola. Ya puedes ser parte de este gran grupo. Elite TV. Pauta con nosotros. Ya sé a qué se refiere. Ahora sí. Ya, pues. Ahora sí. Uno sonríe. Solo con esa noticia de saber que vamos a comer bien. Ya uno sonríe. Eso. Uno se sonríe. Y es viernes. Viernes. Tiene doble ganancia. Viernes de bolón, Boris. Viernes de bolón. Bien dicho. Al fin, mire que es una mujer que cumple con su promesa. Obvio, yo prometí que íbamos a comer bolón que yo los auspiciaba y bueno, patrocinados están. Ya vienen en camino y llegan justo a nueve y media cuando terminamos el programa. Ya, si no. Un poquito lentas nada más, pero van a llegar. Un poquito lentas, pero bueno, llegan a las once y no estamos. Oiga, está bien. Mientras tanto, me da pena y tristeza hablar de esto porque no sé si es la ambición o es como usted decía ayer y lo decía Vanessa y lo decía Adrián. Sí. La buena fe, medios caídos de la masca que somos, pero son treinta mil ecuatorianos que habrían entregado dinero a una supuesta empresa de inversión en Ambato que ofrecía pagar el tres por ciento de interés diario. Treinta mil ciudadanos desesperados. Yo lo veo así. La mayoría son gente... Sí, todos estamos desesperados por tener un poquito de dinero, pero cuando usted ve que hay una trampita ahí de tres por ciento diario, si usted pone cien dólares, porque no han de captar menos de cien dólares, le van a dar tres dólares diarios a usted. Tres dólares diarios. Entonces, usted a veces se le abre el gasnate y dice no, pues son cien dólares, mejor pongo doscientos. Oiga, pero si tanta gente cayó en Big Money, ¿cómo no va a caer en esto del tres por ciento diario? Por favor, a la semana estamos hablando de qué, de quince por ciento. Claro. Es menos de la mitad de lo que ofrecía Big Money, pero mire todos los perjudicados en la provincia de Los Ríos. Bueno, pero ahora la fiscalía ya dejó eso ahí y dijo que no hay ningún impedimento, que él tiene que entregar y cumplir con todos lo que les había dicho a estas personas. El señor Nazareno es bien avispado, no tiene ni un pelo de gil, porque desde el principio dijo yo estoy aquí, no se preocupen, no me voy a ir, pero nadie lo ha visto. Nadie ha devuelto, él no ha devuelto ni un centavo y les va mandando la píldora todos los días. No, y la gente no tiene la espalda. Está como el lobo feroz, eh, ya voy, ya voy, ya voy, hasta que vea. Mientras tanto, en Ambato, veintiún personas adultas detenidas y un menor de edad estaba mezclado, todos de nacionalidad ecuatoriana. Fueron el resultado de un operativo ejecutado por la Policía Nacional con la Fiscalía de Ambato y Quero en la provincia de Tunguragua. Se allanaron seis inmuebles dentro de una investigación por presunto delito de captación de dinero ilegal. Las operaciones se realizaron la tarde y noche del miércoles según el coronel William Pozo, comandante de Zona 3, se obtuvieron documentos como comprobantes de depósitos, listado de personas que podrían ser quienes entregaron el dinero esta semana. Y ahí también, Pozo aseguró que el dinero incautado eran 150 mil dólares en ese momento, aunque faltaban contabilizar un poco más de las evidencias. Mire usted, dijo que si bien es cierto, estas organizaciones no se ofrecían intereses tan altos como el de Quevedo, como Big Money, sí había una alta rentabilidad en los depósitos, que si se depositaban mil, diariamente les pagaban 30 dólares en días laborales. Agregó que hay más de 30 mil personas de distintas partes del país que habrían sido parte de este negocio ilícito, pero que se tiene que hacer el análisis de la documentación para saber con precisión qué cantidad fue la aportada. Ay, Boris, que le diré. Solo respiramos, Adrián. Lo que le estaba comentando, el caso de Don Nasa es inaudito porque las personas lo respaldan y más bien se van en contra de las autoridades. Lo que han dicho algunos inversionistas entre comillas de lo que estaba escuchando es que la fiscalía ha entorpecido todo porque como ahora están presentes ahí, Don Nasa no ha podido entregarle su dinero porque donde quiere hacerlo le caen las autoridades. Eso es una mentira total, eso es una excusa absurda para que las personas que digan oh, yo es verdad por eso es que no nos dan la plata y yo le apuesto que la gente lo cree. Es que claro que sí. Que necesita creerlo porque usted ha depositado ojo que con la persona que haya ganado ganó pero con el que perdió y no obtuvo ni medio o no alcanzó a tener el total de su capital como esa persona que le digo me sorprendió que el día martes había un señor afuera de la fiscalía gritando oiga necesito que me devuelva mis diez mil dólares y le pedí a la fiscalía ¿Qué tiene que hacer la fiscalía? ¿Por qué no le va a preguntar al señor Nazareno que le devuelva los diez mil dólares? Vendí mi carro vendí mis cosas y los invertí porque no tengo empleo oiga diez mil dólares si vendo eso pongo un negocio o pongo un minimarker una tienda o una despensa Ya la gente también se pasa Ya la gente también se pasa Yo no le voy a poner diez mil dólares a alguien que yo no conozco Por supuesto Y me ofrece el noventa por ciento de intereses a la semana Mmm Ah Algo me suena mal ahí Todavía hay que ir a reclamar a la fiscalía que la fiscalía le devuelva su plata Estamos locos Es que creemos que la autoridad ahora tiene la responsabilidad de devolverle No Lo que ellos arriesgaron Escuche bien Arriesgaron No se llama inversión Se llama riesgo Porque cuando usted ve que esa persona no tiene ese REI Cuando usted no está respaldado por ninguna corporación financiera Así es Ninguna compañía ni nada Nadie No tiene ni padre ni madre No está regulado No está regulado No está regulado Entonces usted va a ciegas Oye la factura que les daban de reparación de electrodomésticos Electrodomésticos Y aún así reclamarle a la fiscalía Ahí sí es osadía Mucha osadía de las personas Que encima corren riesgos tan elevados Por eso no quieren que se ejecuten los operativos porque dicen que como las autoridades están pendientes pisándole la cola a don Nasa Entonces por eso él no ha podido entregarles su dinero porque cada vez que quiere hacerlo pues le pueden caer los policías y hasta ahí queda todo Ese es lo que lo que la gente piensa ¿no? Qué lástima pero no aprendemos de las lecciones a través de la historia Y mientras eso pasa amigos oyentes Adriana y Boris les quiero contar un poquito acerca del contralor Carlos Refrío Sabemos que es la persona que está subrogando ahora subrogando la Contraloría Él dice que la institución no está en el Cefalía que él es la persona encargada ¿Pero quién es este señor? El Contralor del Estado subrogante lleva 15 días en esa función aunque ingresó hace 30 años a la Contraloría General del Estado Aclaró cómo se efectuó su designación ¿Dónde están los cadáveres? Matizada por las críticas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional porque se hizo por su antecesor Pablo Sely quien está en la cárcel investigado por presunta delincuencia organizada Hasta el momento nadie ha impugnado esta decisión ¿Ah? Pero espera mantenerse en funciones para evitar una inestabilidad por el bien de la función O sea le va a hacer al favor a la Contraloría A ver con 30 años de carrera se supone que conoce la institución da un diagnóstico el señor el que ha hecho en estos primeros días ¿Qué es lo que dice? Se está haciendo una evaluación y una validación de la información que se ha presentado tanto a la Asamblea como a Fiscalía Estamos poniéndonos al tanto del estado de las acciones de control Son 1.103 acciones de control que se están ejecutando del periodo 2021 en temas como salud, seguridad social, Petroecuador, las eléctricas, procesos de contratación de bienes y servicios y obras Si ha suscrito informes o auditorías en estos 15 días que lleva de gestión dice que aún no lo ha hecho pero que está en ejecución cumpliendo el debido proceso algunas están en planificación comunicación de resultados y próximamente se emitirán los informes para la aprobación y él hace una aclaración su nombramiento de subcontralor lo realizó el excontralor Selly en funciones una vez que se acabó su licencia por enfermedad el 24 de junio porque estaba con permiso médico el 25 de junio él ya estaba en funciones y emitió varios actos administrativos dentro de los cuales estaba mi nombramiento claro pues se le acabó la licencia pero seguí en la cárcel pues una vez que aceptó la renuncia de Valentina Zárate y subrogué ese puesto de acuerdo con el artículo 33 de la ley es totalmente legal el nombramiento mío por mandato de la ley es lo que dice Carlos es una conversación entre ella y ella es que me parece increíble pero ya hay que conocer a esta señora si él avala que una persona que está en prisión ha derogado a alguien primero es antiético no voy a la ley antiético y él que le está viendo los las vertientes los vericuecos para él meterse entre las hendijas y decir que es legal yo desde ahí sospecho del señor contralor subrogante porque él convierte toda esta vergüenza nacional de tener un contralor en la cárcel en una virtud y ponerle descalificar estaba de vacaciones cuando todo el mundo lo ha visto preso al desgraciado entonces el señor contralor actual subrogante se convierte también en un cómplice pero es que el propio Celi lo puso ahí entonces es toda una trama pero si ya lleva 30 años en esta yo no sabía que tenía tanto tiempo 30 años ya se sabe el dueño del cementerio él sabe donde están enterrados todos los cadáveres económicamente hablando él ha de tener la llave del cementerio y ha de saber donde están cada uno de esos la verdad es que ya hablar de estas cosas causa este repudio así de así gastritis ya es terrible si uno le da como un nos deja con una mala sensación hasta ya no sé que otra palabra utilizar pero en realidad vemos que hay autoridades sin vergüenzas es terrible y vuelvo a insistir no lo conozco al señor Río Frío lo que sí sé es que en esta ciudad de Guayaquil ya hay algunos que están mire preparándose su currículo para entrar en la competencia para contralor se lo estoy diciendo personas que estuvieron corriendo políticamente en las elecciones anteriores o que estaban cerca de competir están mire preparando su currículo para postularse como contralores no sé cómo lo van a hacer cuál va a ser las vertientes cuál va a ser la definición si la del consejo de participación si la de la asamblea nacional si la corte constitucional no sé por dónde va a entrar pero a alguien le han prometido que este concurso les va a favorecer algunos que están ayudando en la asamblea nacional y se lo estoy diciendo desde ahora y ya conozco tres nombres tres personas que estuvieron y son personas públicas están preparando su carpeta para llegar a la contraloría diga diga quiénes son no puedo revelar usted no se va a pegar esa imprudencia de la posta que revela la información antes de tiempo yo sé cuál es el milagro pero no digo el santo y ahí mire yo voy a esperar tranquilamente porque esto va a reventar en un mes y esto en un mes vamos a comenzar a revelar los nombres y usted va a ver el entretejido político que todo esto tiene que siempre ha tenido que lo aparentamos a veces de legalidad que sí que estuvo de vacaciones no estuvo en la prisión estuvo de vacaciones no lo acusaron de violación lo acusaron solamente porque estaba borrachito y le damos la impresión de que todo está bien cuando en el fondo hay una una measma y esa measma apesta en este país nos tiene atosigados del olor de la mira de la corrupción que la tenemos integrada en los partidos políticos y comenzar en todos no voy a decir uno determinado en todos llegan a pactar para que unos se favorezcan de otros y después claro cuando ya el muerto apesta se alejan de ese muerto y se desentienden eso es lo que ha pasado en la Controlería con el señor Pollitt cuando fue acusado cuando el señor Pollitt se atrevió a la comisión de transparencia ¿se acuerdan? una señora de 93 años la quería meter presa sí terrible me estoy olvidando en esta sociedad no tenemos que olvidarnos no podemos olvidarnos de esos detalles él intentó meter preso a la comisión de transparencia donde personas honestas y buenas le decían que él mentía y terminó señalándole la verdad que él mentía y tuvo que huir y no nos acordamos y casi mete preso a una señora de 93 años en silla de ruedas este pirata es increíble la mentira trae patas cortas y cuando las cosas no se hacen con esta intención tarde o temprano salen a la luz era una jirafa con patas cortas porque lo apoyaba el gobierno de ese entonces le dio hasta la certificación del 100% por eso no debemos olvidar así es quien lleva a estos piratas filibusteros a los puestos donde deberían estar hombres honestos no nos olvidemos no nos fijemos en el burro sino quien compra el burro porque ahí es donde está el problema porque a veces nos ensañamos en ese que termina siendo un criminal y no vemos atrás quien lo llevó quien manejó los hilos exactamente cuando perdemos esa visión es que cuando ellos se aprovechan y se vuelven a meter en el círculo de la política fingiendo que son princesitas de navidad con esta reflexión nos vamos a una pausa pero también queremos enviar un afectuoso saludo Vanesita lo dejo en tus manos así es un saludo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora a quien a quien vas a enviar un saludo a nuestro querido amigo Jonathan ah claro Jonathan también que se une con nosotros todas las mañanas en Radio Élite ya regresamos Jonathan García un abrazo para ti gracias por sintonizarnos vamos a una pausa enseguida volvemos Radio Élite es tecnología recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Radio Élite 99.7 FM estamos en YouTube como Radio Élite 99.7 TV en Instagram como Radio Élite 99.7 y también tenemos una página web www.radioelite99.7 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 a su nivel Radio Élite es tecnología recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Radio Élite 99.7 FM estamos en YouTube como Radio Élite 99.7 TV en Instagram en Instagram como Radio Élite 99.7 y también tenemos una página web www.radioelite99.7.com Radio Élite 99.7 a su nivel Radio Élite es tecnología recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Radio Élite 99.7 FM estamos en YouTube como Radio Élite 99.7 TV en Instagram como Radio Élite 99.7 y también tenemos una página web www.radioelite99.7.com Radio Élite 99.7 a su nivel Radio Élite es tecnología recuerda que puedes sintonizarnos también en todas nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Radio Élite 99.7 FM estamos en YouTube como Radio Élite 99.7 TV en Instagram como Radio Élite 99.7 y también tenemos una página web www.radioelite99.7.com Radio Élite 99.7 a su nivel Radio Élite es tecnología recuerda que puedes que puedes sintonizar regresamos regresamos estamos sobre las nueve y cinco de la mañana estamos haciendo un contacto con Eduardo en exteriores para que nos tenga un informe si de esta mañana de viernes justamente para el si la conexión creo que no está la conexión y ahí va a estar con nosotros Eduardo Vargas bueno hasta que tengamos la conexión quiero poner el tema integración es el camino para lograr la recuperación señaló el señor Guillermo Lazo el día de ayer justamente habla durante una intervención en la cumbre de jefes de estado del MERCOSUR que se llevó a cabo el mandatario expresó que la debilidad económica preexistente combinadas con la baja productividad la caída abrupta de la inversión los niveles de pobreza y la desigualdad y las condiciones sanitarias han afectado directamente las posibilidades para enfrentar la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19 dice textualmente estamos convencidos de que el MERCOSUR es un mecanismo que sustenta de manera sólida nuestros objetivos comunes necesarios para el desarrollo económico y social de todos los países miembros y asociados Ecuador quiere promover una recuperación anclada en la sostenibilidad y en la inclusión si con Eduardo en efecto ya tenemos a Eduardo varias a esta hora enlazado él se encuentra en qué lugar Eduardo y qué estás haciendo a qué noticia estás tomándole el pulso a esta hora de la mañana hola Eduardo hola qué tal es buena la recepción de mi audio buenos días compañeros allá en estudios se escuchamos fuerte y claro sí perfecto perfecto saludos cordiales perfecto saludos cordiales para ustedes mi estimada Adriana para Vanesita Robles para Boris Tonillo para toda la audiencia en la 99.7 FM me encuentro acá en el centro de la ciudad de Guayaquil a propósito hay algunas actividades viene la primera autoridad de nuestro país me refiero al presidente de la república señor Guillermo Lazo Mendoza arriba al vacunatorio ubicado en la universidad estatal de Guayaquil para colocarse ya su segunda dosis esto lo hará en la facultad de educación física más adelante estaremos completando su informe con la llegada del primer mandatario a la ciudad de Guayaquil debo informarle Boris que por aquí por el centro voy observando varias camisetas de color amarillo y azul ¿sabe por qué? porque se nos avecina el clásico del astillero y con algunos pude conversar ya no quieren este que los entrevisten no quieren hablar es entendible hasta cierto punto y de esta forma también consultándoles el tema del pronóstico del clásico del astillero hay una hay un concurso en el programa Élite Deportes que si usted acierta con el marcador del clásico del astillero se lleva dos entradas a Cinemar vea usted dos entradas para que vaya con su pareja su novia el novio lo que quiera llevar al cine usted puede acercarse participar en el concurso de Radio Élite en las redes sociales y obviamente este concurso que está súper chéverísimo para que la audiencia pueda disfrutar de una película ahora que ya se puede ingresar al cine desde luego es una buena alternativa nada más para decirle algo interesante de lo que quiere refiere al clásico del astillero ustedes son hinchas de Barcelona y Emelec que entienden estudios pero también saben de lo que va a significar este duelo el que gane el que gane se va a quedar con la etapa de esta primera fase del año de esta primera fase del año y el que pierda lastimosamente tendrá que esperar a la siguiente fase para poder clasificarse a la final hay la sensación de que Emelec empatando ganando se queda con la etapa y Barcelona tiene que ganar únicamente para derrotar a su hermano del barrio el club por Emelec ahora sí yo quiero interactuar con ustedes con Vanessa con Adriana y por supuesto con usted Boris y yo voy a hacer de qué equipo es usted y quiero consultarle cuál es pues su pronóstico y su expectativa para este duelo del día Eduardo que yo soy Emelecista por cierto yo también Emelecista 2-1 gana Emelec perfecto a ver Adriana qué resultado me tiene 1-0 quién gana Emelec por supuesto es que se me quedé en pausa oiga para ponerle suspenso al asunto 1-0 pero Eduardo qué hay qué hay si gano qué hay y Vanessa qué equipo le va a Barcelona o Emelec yo digo que queden 1-1 pues Salomón la verdad es que no soy muy afín a ningún grupo deportivo oiga el asunto está así tal cual ustedes lo dicen hay varios cinzas del Emelec confiados en que su equipo va a ganar y hay varios cinzas del Barcelona conscientes de que incluso hablan de una manito un 5-0 no sé hasta qué punto tampoco así no creo en la fiesta deportiva que tiene el país de Ecuador el clásico el astillero pero hay esas las novedades por allí y el público empieza también a querer saber si cuando pueden ingresar lo que les he dicho cuando quieran ingresar al estadio deben estar ya vacunados es la única opción poder reactivar también el tema deportivo el ingreso de personas a los estadios del país es la vacunación y por eso también el gobierno impulsó la campaña sumamente interesante en ese sentido no sé si tengan alguna inquietud de las actividades que hay en el hoy porque hay muchas actividades a propósito también de las fiestas julianas de Guayaquil el municipio también va a hacer algunos actos más que nada la parte de turismo de la ciudad de Guayaquil con el queso con el tema también concerniente a las plazoletas de los distintos parques que están ubicados acá en el centro de la ciudad oiga Eduardo aquí Carlitos quiere darle su marcador dos uno gana Barcelona dice Carlitos Miranda claro Miranda le va al otro equipo entonces por esa razón siempre ha sido del otro equipo siempre el equipo torero pero yo a Karina le estoy disparando también pensado pensar eso porque y Karina es el dueño de casa es el ampliturión del partido y también juega con el tema de poder ganar y tiene jugadores de gran experiencia Díaz, Castillo, Pineda imagínense entonces también es un resultado acertado yo me voy a decidir al igual que Vanessa Robles por un empate uno a uno uno a uno para mí no gana nadie pero si van a haber goles y también va a haber emociones en este partido del día de mañana ¿qué esperamos? no salga a las calles el banderazo el alentar el querer apoyar a sus equipos no salga porque esto genera aglomeración genera ahí el contagio del COVID-19 incluso algunos hinchas van sin mascarilla y eso sí no toleramos que no exista este tipo de inconvenientes para que el partido se desarrolle con absoluta normalidad así es Eduardo importante recomendación solo recuérdanos a la ciudadanía ¿a qué hora el presidente Lazo va a acudir a este centro de inoculación? él está dado a a venir acá a la Universidad Estatal de Guayaquil a las doce del día doce del día en punto él arriba a la Universidad de Guayaquil la Facultad de Educación Física para ser vacunado los que somos periodistas debemos ingresar en un listado de prensa que se nos ha puesto en gentileza de Marugenia Cuello un saludo para ella nos ha inscrito para poder ingresar obviamente también con el tema de las pruebas rápidas para poder ingresar al centro donde va a ser vacunado el primer mandatario Guillermo Lazo doce del día y luego tiene una actividad a las cuatro de la tarde en el Palacio de Cristal donde va también a dar algún reconocimiento a la ciudad de Guayaquil a propósito de las festividades de julio ya sabes si hay tráfico cerca de la Universidad Estatal a las doce del día ¿por qué entonces? ¡Ay no! La caravana del presidente claro la caravana del presidente también ocupa muchos mucha calle ¿ya vieron el pronóstico de Karina? dos uno dice Karina la productora Eduardo que va a ganar el bombillo dos uno esa es la mayoría solamente pero ¿qué hay? ¿qué hay? o sea el pronóstico lo lanzamos pero claro tienes que darnos premios Eduardo nos ofreciste entradas al cine Rodríguez ah si yo entras al cine ya perfecto siempre saca con polémicas vamos a profundizar más los detalles del partido del año del semestre el clásico el astillero que define muchas cosas también en la vida deportiva de las dos instituciones más grandes que tiene el país Barcelona y el Club Sport MLE gracias Eduardo gracias Eduardo ahí para ver las entradas del cine Adriana nos vamos al cine si es que ganamos si yo ganamos o tú ganas nos invitamos yo dije uno a uno son las nueve y catorce nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con el último bloque de noticias y entrevistas pero antes tenemos una mención importante que hacer Adriana yo si perdóname no estoy funcionando muy bien el café no hizo efecto desde que me enteré de que Pacific Art bajó la tasa del dieciséis al catorce por ciento en consumos diferidos con intereses y avances de efectivo me interesa de todo una tele zapatos nuevos una laptop y más aprovecha tú también con tus tarjetas Pacific Art y compra lo que necesites menos intereses más historias Pacific Art historias que vivir Banco del Pacífico la vacuna la tiene un poco así ah puede ser puede ser así la tiene así en cámara claro el brazo si está lento hasta ahí nomás llega oiga mientras tanto yo también les recomiendo celebramos los diez años de creación de la empresa pública municipal del registro de la propiedad de Guayaquil rindiendo cuentas a la ciudadanía sobre los logros de nuestra transformación digital que hoy nos permite entregar el noventa y ocho por ciento de los certificados el mismo día de su solicitud registro de la propiedad de Guayaquil una empresa pública con servicios cien por ciento digitales garantizando la seguridad jurídica inmobiliaria de los guayaquileis ahora sí nos vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque de noticias hola ya puedes ser parte de este gran grupo Elite TV pauta con nosotros como el mundo digital puede conocer tu marca no te preocupes más este es nuestro trabajo desde un nuevo formato digital para qué esperar contáctate con nosotros al 0993-59-8282 o envíanos un mail ahora a radioelite997 arroba gmail.com Elite TV hola ya puedes ser parte de este gran grupo Elite TV pauta con nosotros como el mundo digital puede conocer tu marca no te preocupes más este es nuestro trabajo desde un nuevo formato digital para qué esperar contáctate con nosotros al 0993-929-8282 Elite Noticias ok regresamos regresamos en el último tramo en la última abarazada así como dicen en natación en la última abarazada de este día de viernes que es bien que suena ¿no? viernes viernes directora ejecutiva de la fundación salesiana padre Antonio Amador para contarnos sobre las actividades que están realizando a favor de los menores de edad en situación de vulnerabilidad bienvenida licenciada la escuchamos hola muy buenos días muchas gracias por darnos esta oportunidad Radio Élite siempre aprendiendo las nobles causas sociales nosotros estamos pues ya aquí hace veintisiete años un y siete de mil novecientos noventa y cuatro para trabajar junto al proyecto salesiano chicos de la calle en la labor de rescate prevención, reintensión de los niños de la calle y de aquellos que están en situación de riesgo en todos estos veintisiete años siempre hemos hecho actividades para la consecución de recursos y obviamente pues la pandemia nos ha agotado tanto más a las instituciones sin fines de lucro que no podemos hacer las actividades regulares que hacíamos ¿no? nosotros generalmente hacíamos tarde de damas oh parece que se desconectó sí vamos a ver si podemos reanudar la conexión con la licenciada Neda y casa de Guzmán con ella estábamos hablando sobre las actividades que en los actuales momentos nos se encuentran realizando a favor de menores de edad en situación de vulnerabilidad en Guayaquil en Durán y en cantones y en algunas actividades precisamente por julio claro porque necesitan obviamente recaudar fondos para continuar con esta noble labor ojalá podamos retomar esa conexión parece que ya está conectada ya la vemos en pantalla si nos confirma Carlitos que el enlace funcione de manera óptima ella nos está comentando acerca de la fundación a la que la cual preside la escuchamos Neda adelante muchas gracias y mil disculpas las fallas a veces técnicas todo en vivo puede pasar este si nosotros como le decía tenemos varias actividades que regularmente hacíamos para la construcción de recursos pues esta selección que tiene varios centros tres albergues que es el patio Mipana el albergue Padre Antelamador el albergue Nuestros Hijos más los centros de referencia los centros de referencia son los lugares que van los niños externos a recibir refuerzo escolar básicamente y un poco un a poco apoyo alimenticio están ubicados en Montesinaí en Bastión Popular en Sociovivienda en la Isla Trinitaria y en la Casa Don Bosco igualmente porque en nuestras interacciones también tenemos un centro de referencia que recibíamos en nuestro centro aquí recibíamos alrededor de treinta y cinco niños que se les daba después ellos venían después de clases les recibíamos con almuerzo después venía el refuerzo escolar que por suerte pues nosotros tenemos convenios con varias universidades que mandaban a los estudiantes para apoyar el trabajo de los de los niños acá porque hay niños que en su casa no hay quien los guíe o hay una persona adulta que a veces no tiene el conocimiento de cómo darle enseñarle a los niños entonces ellos venían acá y antes de irse a la casa les dábamos eso es lo que nosotros en el plan de en el plan salisiano a nivel mundial es la manera de prevenir la callejización darle a los niños actividades tanto para estudiar tanto divertirse mantenerlos ocupados de una buena manera ¿no? esa era nuestra esa es nuestra principal misión y para ello necesitamos recursos por el momento estamos haciendo un bingo un bingo que vamos a realizar el día 24 de julio a las 16 horas el valor apenas es de 5 dólares y el premio mayor es de 500 dólares y también pues hay muchos premios y rifas dentro del bingo estamos convocamos pues a toda la ciudadanía que es una manera un granito de arena para apoyarnos porque estamos inclusive muy al filo de desaparecer porque no hay cómo generar recursos cómo generar ingresos otra forma que tenemos ahorita también es un mercado de pulgas también contamos mucho con la generosidad de las personas que viven a Guayaquil que nos llaman y nos dicen venga que tenemos acá ropa o tenemos juguetes o si no no dan cosas de casa que ya no ocupan y que están en buen estado y todo eso de alguna manera también nos ayuda porque aquí en nuestras instalaciones tenemos permanentemente un mercado de pulgas con precios muy baratos y otra cosa que también tenemos para generar recursos es este la 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 tarjeta bendiciones que las personas que se afilian a la nuestra tarjeta bendiciones con un aporte mínimo mínimo de cinco dólares que se puede evitar de la cuenta de ahorros de la cuenta corriente incluso la tarjeta de crédito nos ayudan mucho y esta tarjeta es un lema manos que dan reciben que significa que las personas que se afilian a la tarjeta de bendiciones tienen descuentos en profesionales médicos o profesionales de distintas cosas hasta el cincuenta por ciento se imagina si una consulta cuesta cincuenta dólares pues ya va veinticinco se ha ahorrado tanto y ha hecho dos cosas ha conseguido descuentos para usted y está ayudando a una obra social como es la nuestra claro que sí nada más por favor repítanos un número telefónico para que se contacte con usted la dirección de esta manera pues quienes nos están escuchando y quieren colaborar tengan un acercamiento así es el teléfono nuestro es cero nueve nueve ocho seis seis cero tres cinco uno estamos ubicados en la ciudad de la garzota avenida hermano miguel a cuadra y media del aeropuerto así que están cordialmente invitados llámenlos y denos la mano que los estamos necesitando mucho esperemos que estas manos generosas no se dan esperar para una labor tan importante y en beneficio de los niños en situación de vulnerabilidad nada muchísimas gracias por su aporte a la colectividad y por esta labor altruista que realiza y que seguro muchos corazones se lo van a agradecer en los próximos años y la van a recordar con mucho cariño no pues gracias a ustedes a los medios que permiten visualizarnos a llegar a los a diferentes lugares que tengan acogida que tengamos acogida en este bingo que que va a ser va a ser interesante muchísimos premios gracias muchas gracias estamos en los últimos minutos y noticias de última hora muere Alfonso Sallas popular actor mexicano comediante participó en algunas películas así como en varios programas de comedia para televisión recordado don Alfonso Sallas reconocido comediante falleció el jueves en la noche informó su familia a través de un comunicado lleno de profundo dolor comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Sallas difundieron sus familiares en las redes de familia del actor de ochenta años detalló que el velorio misa para Sallas se cumplirá de manera privada únicamente con familiares y amigos se pidió comprensión y respeto a este momento don Alfonso Sallas salió en algunas películas y sobre todo era el el patiño patiño es el que le hace el juego para las bromas tanto del Tibiritávara etcétera etcétera algunas producciones estuvo don Alfonso Sallas bueno ochenta años falleció en México así es es una era una pausa Vanecita yo creo que sí pero ya no hay pausas ah no no solo la mención perdóname si ya estamos al filo de terminar si con tus tarjetas pacificar tienes menos intereses más historias porque bajaron la tasa del dieciséis al catorce por ciento en consumos diferidos con intereses y avances en efectivo deja que todo te interese un smartphone nuevo un fin de semana de descanso familiar una maestría y más disfruta la nueva tasa de interés pacificar historias que vivir banco del pacífico élite noticias está contigo a través de las redes sociales no olvides seguirnos por nuestra transmisión completa en vivo por facebook estamos como radio élite noventa y nueve punto siete el resumen de nuestro noticiero lo puedes encontrar en nuestro canal como radio élite noventa y nueve punto siete tv y toda la información que tú necesitas la encuentras en instagram como arroba radio élite nueve nueve siete y en twitter como arroba radio élite nueve nueve siete fm antes de irnos para recordarles a todos nuestros amigos que están conectados a la noventa y nueve punto siete vacunación hoy día sábado y domingo tiene mañana sábado todos los del sector turístico que puedan vacunarse el domingo también van a estar las personas que involucradas a alto riesgo y los periodistas estamos en la fila desde la próxima semana y las personas que tienen cincuenta y un años hoy dentro del plan de vacunación general también se pueden acercar al lugar al que le corresponde inocularse en el mall del sol ya se inauguró el vacuna express así que si usted tiene vehículos y cumple estos requisitos puede ir al mall en su vehículo ahí mismo le clavan la aguja le ponen el alcohol y le dejan ahí con el brazo inflamado o que no pueda conducir como alguien que yo estoy viendo que debe estar conduciendo con con una con una manita haciendo la magia te lo prometo sí 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 me dejó doliendo pero ya pues es es lo que toca claro que al menos no tuve fiebre ni otros estragos claro puede haber sido un trozo de o sea hoy día no cocina yo nunca cocina soy sincera nunca cocina ya pues para ibas estaba haciéndole la camita para decir que me iba a cocinar hoy por favor no me deje mal ella dice no yo no cocino por esas cosas y si no no son mis dotes ni mi fortaleza pero está bien yo te respaldo en eso Adrián estoy pensando en cómo me voy a a lavar el cabello no con una mano también y tú tienes bastante cabello Adriana para lavarse hasta ahí llega de ahí me genera un dolorcito oiga y hay otras personas ayer también un amigo del barrio se fue a hacer ponerse la primera vacuna hoy le entró fiebre el dolor de cabeza el cuerpo estaba contando sí pobre el pobre estaba que decía no sé cuál es peor cuando a él a él si le dio covid no sé si cuando me dio o cuando me pusieron la vacuna está indeciso en declarar que fue peor si en la enfermedad o la vacuna pero bueno estábamos a disposición de eso algunos reaccionan con mucha como se dice mucha sensibilidad a la vacuna hay personas como yo que imperceptible ni chicha ni limonada con cuero de burro cuero de chancho cuero de burro como diga me pasó sin pena ni gloria no me dolió ni el brazo no sé la segunda me toca la próxima semana el martes me toca la segunda dosis ahí veremos y ¿Con cuánto tiempo hay que esperar entre una dosis y otra? Depende de la marca hay veinticinco días hay otras con treinta y cinco días otras con cuarenta y cinco días como la AstraZeneca. ¿Usted tendría que? Sí. Pero entonces con Pfizer es menos tiempo que hay que esperar. Sí, sí. Es más rápido. Son quince, veinte días creo. Ajá. Bueno, pero de todas maneras les recomendamos tener paciencia y sobre todo asistir a la vacunación. Ah, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, las recomendaciones ahí están. Un abrazo para todos que tengan un lindo fin de semana. Hasta aquí nos trajo el río. Un abrazo muy fuerte. Hasta lunes. Hasta lunes. Cuídense. Un abrazo muy fuerte.